Ciertamente aprecio mucho para estar aquí, yo sé que es un tiempo muy especial para ustedes, especialmente el pastor local y su asamblea local, y cuando escuchamos su deseo para tener una reunión, no dimos cuenta que había un gran programa de edificio que hemos mirado aquí, pero creo que Dios quería hacerlo una ocasión muy especial, y estoy seguro de ustedes que vinieron de muy lejos y muy cerca, yo sé que algunos de ustedes viajaron de muy lejos, pero estoy seguro que su apoyo es grandemente apreciado, es una gran cosa en esta hora, donde puede hallar amor y cooperación, unidad, en el medio de los creyentes, en ese país y los países cercanos, para encontrar ese clase de unidad, es una cosa muy preciosa, porque durante los años, había sido regiones de gran conflicto, muchos malentendimientos, mucha desunidad, pero en estos últimos años pasados, puedes ver a hombres viniendo a la línea de la frente de la batalla, dispuestos para hacer sacrificios, entendiendo la gran necesidad de esta hora. Está trayendo mi recuerdo cuando el profeta predicó el mensaje de conferencias, el mundo estaba llenado con gran tensión, los grandes superpoderes, con todos sus armamentos de misiles nucleares, y durante el tiempo de la guerra frío, la tensión se vio de tan lugar, que en 1962, cuando había esa gran crisis nuclear, el profeta estaba orando, pidiendo al Señor, para estabilizar el mundo, porque las tensiones crecieron tan fuerte, entre los Estados Unidos y Rusia, y, you know, it was something that it put the world on edge, and they had great conferences in the earth. Leaders from Russia, Europe, United States, the western world, the eastern world, they was willing to step down a little bit, and negotiate, and talk, and be willing to understand each other a little better, so that they could ease the tension in the world. Esa clase de cosas estaba una necesidad en la iglesia. Entonces el profeta predicó conferencias, conferencias, conferencias con Dios, mostrando como Dios mismo está llamando una conferencia espiritual. Porque este es el calibre de hombres, hombres que están en contacto con Dios, hombres que saben la necesidad de la gente, hombres que entienden el tiempo que estamos viviendo, hombres que saben que está necesario para la iglesia, levantar y tomar y poseer y mostrar que estamos a mencionar en la Biblia. Es una grande cosa para hacer que Dios ha prometido. Pero es aún mejor para ver cómo está cumpliendo lo que Él ha prometido. Todo Israel estaba esperando al Mesías. Ellos sabían las profetas. Ellos creyeron en los profetas. Ellos conocieron las escrituras que prometieron esto. Ellos sabían que eran la gente de Dios. Ellos tuvieron los pactos. Ellos tuvieron la historia de los profetas. Ellos tuvieron un Dios vivo en su medio. Entonces ellos rejocieron sabiendo las grandes cosas que Dios les ha prometido. Pero cuando estaba cumpliéndose, ni siquiera una de esas escrituras, ni siquiera esas escrituras, ni siquiera esas escrituras, había un entendimiento de lo que estaba en su medio. Y la Biblia dice, Él vino a sus propios. Y ellos le malentendieron. Qué cosa era en aquel día. Y aún mucho más en este día. Cuando el profeta predicó el mensaje, la verdadera señal pasado por alto. Dios siendo malentendido. La presencia de Dios no reconocido. ¿Quién Dios es ese? Todas esas cosas. Tratando para levantar y despertar una iglesia que está dormida. Una iglesia que estaba reclamando, esperando para la venida del Señor. Tuvieron un concepto de rupto. Que aviones volarán en el cielo. La gente van a volar de este avión. Y tal vez el piloto es un cristiano. Y el avión va a chocar. Y ellos tuvieron esos conceptos muy extraños. Aquí estaba un profeta. Diciéndoles. Él ya apareció en esos últimos días. Estaba haciendo la misma señal. Dice, ¿cómo ellos reconocieron a Jesús? ¿Cómo ellos reconocieron al Mesías? Estaban esperándole. ¿Cómo las iglesias llamó Bélezibub? Un adivinador. Mirando a la palabra. El Dios que estaban orando en los sinagogas. El Dios que estaban adorando. Caminó y entró en el templo mismo. Toma la escritura. Se identificó en eso mismo. Probó y mostró la palabra. Estaba todavía velado a ellos. Piénsalo, amigos. Porque la prueba. Siempre había sido. Para ver la palabra en el tiempo presente. Ese toma la vida eterna. Ellos conocieron la historia de Moisés. Dice, somos los discípulos de Moisés. Ellos conocieron la historia de Abraham. Dice, Abraham es nuestro padre. Ellos conocieron esta historia. Y si conoces a Moisés, en verdad. Me conocen. Porque Moisés me mencionó. Amén. Y digas, tú eres los hijos de Abraham. Harás las obras de Abraham entonces. Y cada vez él trató para identificar a ellos. La palabra en el tiempo presente. Ellos estaban mirando de vuelta a la historia. Qué gran historia ellos tuvieron. Y las grandes cosas que Dios hizo. Había sido lo mismo en cada edad. Exactamente como Israel. Cuando ellos pararon ahí. Estaban enfrentados con Goliat. Ellos conocieron la historia de Joshua. Un poco antes pasados. Un hombre que detuvo el sol. Y Dios mató a todos esos ejércitos. Enviando granizos en sus medias. Ellos conocieron la historia de Moisés. Porque es por Moisés y Joshua. Ellos entraron en la tierra. Ellos conocieron la historia de Samuel. Y Samson. Como él luchó contra los filistinos. Y ellos estaban temorosos todavía. Estaban confundidos. Ellos no podían enfrentar ese reto. Entonces Saúl, el rey. Ungido por un profeta. Puesto en posición por el profeta. No tuvo el coraje todavía. El profeta dijo. Él supo qué Dios podía hacer. Porque él conoció la Biblia. Dios creó los cielos y la tierra. Dios a través de Abraham. Hizo esas grandes obras. Dios a través de Moisés. Destrói el ejército de Egipcios. En el Mar Rojo. Joshua detuvo el sol. Él supo qué Dios podía hacer. No había disputado por el tan poderoso era Dios. O qué Dios podía hacer. La problema era. ¿Quién haría por ellos aquel día. Para vencer aquel enemigo. Que ellos estaban vigilando. Que querían esclavizarles. Eso era el problema. El problema no es que dicen. ¡Praise a Dios! ¡El Mesías va a venir un día! El problema no es para alabarlo a Dios. El Mesías vendrá un día. Posee las puertas del enemigo. Para llevarnos de vuelta al puerto de Edén. Ellos creyeron eso. Estaban esperando por el Mesías. Pero aquel día. Que ellos estaban mirando. Enfrentando. Eso es la cosa. Muchos de nosotros hoy día. Tenemos cosas que Dios necesita. Tienen cosas que Dios tiene que atender esta tarde misma. Mientras sentamos en este edificio. Por eso estamos aquí. Esto es el propósito de que hemos venido aquí. ¿Estás esperandole? Sí, ya apareció. Oh, tenemos el cuadro. La revista Life tuvo este. 27 miles de altura. Oh, sí, tuvimos el profeta. Tenemos en la película. He called them to deep. He was calling them out of the wheelchairs. But what about us this morning? ¿Qué acerca de nosotros mañana? Sentado aquí. Él ha sembrado por una iglesia. Él dijo que planté por una iglesia en los últimos días. Él dijo que la clase de iglesia que quieres es el tipo de semillas que vas a sembrar. Él no predicó doctrina de metodista. Porque él no estaba procurando por una iglesia metodista. Él no predicó doctrina de testigo de Jehová. Él no estaba procurando para gente para vender revistas de Watchtower y para buscar otro reino terrenal. Cuando él ha visto la condición de la iglesia pentecostal. Él no vino con doctrina pentecostal. Él no vino con doctrina pentecostal. Él estaba un ministro bautista. Él no trajo doctrina de bautista todavía. Porque él no estaba procurando por una iglesia en esos últimos días. Que estará en la tierra. Y no irá a la tumba. Y no irá a la tumba. ¡Hallelujah! Nobody. In no age. Came with a word. To tell the people. That you are put on immortality in this age. Nobody had a message. To move the church in that condition. It was left for this time. In the plan and purpose of God. It was left for this time. And what good would God do if he give us a great message? So powerful. Now the problem is not having the message. Or having a powerful message. Or having all the truths of the Bible. That's not the problem. God waited. Until hell. Is being created in the earth. God waited. Until the greatest battle. That was ever fought. Is being fought. Is being fought. Hallelujah. And then he sends a message. Hallelujah. To show you. You'll have to use this word. Overcome the enemy. Through Satan under his feet. Yes. Hallelujah. He tells us how bad the mamba is. Everybody is afraid of the mamba. But God. Is saying this day. Is saying this day. I'm giving you a message. With faith. With faith. To be changed. Amen. I'm giving you a message. That will make you finish the great commission. He said the seven silver trees. Is not given to the undenominational bride. I'm quoting. Invisible union. Is given. To the last day bride. To finish. The great commission. The great commission. That's why she's given it. She's not given this. Just to sit with it. And then if God gives us this kind of weapons. Entonces Dios nos ha dado esa clase de armamento. And we don't have the challenge. Y no tenemos el desafío. What was the reason for it? ¿Para qué propósito era entonces? So he said this age is the greatest battle that was ever fought. Entonces él dijo en esta era era la batalla más grande jamás peleada. There were many great battles. Había muchas grandes batallas. Hubo un batalla en el cielo. But in the heaven nobody can be tempted and fall. Más en el cielo ninguna persona podía ser tentado y caer. Tiene que bajarse en carne. Tiene que entrar en carne. Por eso Jesús estaba probado y tentado en cada parte. Cuando Dios estaba encarnado. Él podía ser probado. Él te ha hecho más poquito de los ángeles. Como teofanía. No puedes dudar. No hay razonamiento. Ni imaginación. Pero Dios trajo más bajo. Into a realm of human beings. En tres dimensiones. Where we are here. Where we can be tempted. En todos los puntos. Y hay tres puntos. La concupiscencia de la carne. La concupiscencia de los ojos. Y la vanagloria de la vida. Estas son las tres tentaciones. Esto es lo que Eva falló. Esto es lo que Jesús venció. Para enseñarnos. Cómo vencer. Qué tenemos que enfrentar. Y cómo vencer también. El profeta predicó a nosotros. La batalla más grande jamás peleada. ¿Qué es este? Sabiduría contra la fe. Correcto. Sabiduría contra la fe. Dios contra Satan. Dios contra Satan. Put on the whole arm of God. Él estaba consciente de la guerra. Y por razón él está consciente de esta guerra. Y él sabe que no es una guerra de sangre y carne. Eso es donde 90% de la gente. El mensaje está diciendo. Y se está perdida allá. Porque están dando resentos a uno a otro. Hasta que comienzan a odiar a uno a otro. Y pasan su vida predicando contra uno a otro. Porque no está consciente acerca de espíritu. Ellos no pueden separar espíritu. Ellos no pueden separar esa influencia maligna. Más en el primer halón. Un profeta. Mirando a ese maníaco. Voy a quebrar cada juez en su cuerpo. Serpiente en la hierba. Él no tuvo todavía los siete cés. Él no tuvo el desesperado del rey todavía. Más él dijo que yo estuve amando a ese hombre. Comencé a pensar acerca de ese hombre en otra manera. No un año. No dos o tres años. Desde el hombre entrando en la puerta hasta la plataforma. What about if that devil had come and meet him there with resentment and hate himself? Or meet him with fear right there? Just a few steps. Fear is not the victory. Resentment is not the victory. Faith is the victory. Aleluya. And faith works by love. Y fe opera por amor. But you know something? Where he stood. He knew this was a spiritual warfare. And so he was positioned mentally. Entonces estaba posicionado mentalmente en su actitud. Su corazón estaba receptivo. He knew he was linked to the unseen world. He knew he was linked to the unseen world. That that angel. The captain. Aleluya. Was going to give him instructions. How to fight the battle. How to overcome the enemy. To fight again the victory. Aleluya. And so he showed. That he was a soldier. Who had been trained. And knew how to war a good war. Y supos como luchar una batalla legitimamente. That's not psychology. This is real. Eso es real. Correcto. Gracias, señor. Let's try. Correcto. Got to try them out to kill a bull before. Dios le provoca un toro matador antes. Got to try them out with hornets and these things. Dios le provoca abejas y esas cosas. In the realm of animal and insects. En la espera de animales y insectos. But then in the human realm. Entonces en la demencia humana. In a service. Where he's going there. To deliver people. But the enemy is going to meet him on that ground. Are we looking for a different God? Where we at this morning. Our expectations. The Bible says women. Receive the dead children back to life. It didn't say they fall apart. Might had many that fell apart. But some of them. Like the Shunammite woman. Like the widow of Zarephath. Hallelujah. They sat on the ministry. Of Elijah and Elijah. Hallelujah. And they was able. To come into a faith they had never known. They discovered something in themselves. They understood why. They were brought under the influence. In the ministry of a prophet. They understood why. They were brought under the influence. In the ministry of a prophet. Not just have a picture on the wall of the prophet. But to live under the effects of the teaching. Brought to us by the prophet. Mas viviendo debajo los efectos. De las señanzas. Trajo a nosotros del profeta. Hallelujah. Now that's something else. That's something else. That's something else. That's where we get known. To reality. That's where we're getting to the reality. This afternoon. In this hot building. Where we sit here. In heavenly places. You get what you expect. I believe we're going to pass. I believe we're going to pass. Just preaching. Just preaching. And singing. And singing. Especially when demon powers. Especially when demon powers. Have grip on the lives of people. And we have a word. That can take that. Evil thing that has grip them. Que puede tomar esas cosas malignas. Que les ha agarrado. Hallelujah. Because the bride is just the continuation. Porque la novia solamente es la continuación. Of what God has done in the process. De que Dios hizo con el profeta. Amen. And to inherit the promises. Para heredar las promesas. A him that overcame. A him that overcame. Heredará todas las cosas. Herencia por vencimiento. But how can I overcome? We have proven his word. He has to test us. He has to test that word in you. He has to prove. That that word. Is not in your head. It's dropped in your heart. It's become spread in the eyes. That the kingdom of God. That the kingdom of God. Is renewed. Because those same devils. Is still alive this afternoon. Is still alive this afternoon. Did you hear some devils died? ¿Escuchaste algunos demonios murieron? And you get the news which one died? ¿Ellos recibieron noticias que alguno de ellos murieron? No. They'll be destroyed in the lake of fire. No. Ellos serán destruidos en el lago de fuego. They have a time when God is going to. And I hate them. Ellos tienen un tiempo señalado que Dios van a aniquilarles. Mas todavía están vivas. And those same devils. Esos mismos demonios. Will look at you. Te mirará. And tell you. Y te dice. I know Jesus. And I know brother Branham. Who is you? Who is you? Them same Jesus. Them same demonios. That say I know Jesus. I know the son of man. I know his prophet messenger. But who is you? Who is you? Who is you? Who is you? You have to know. Tienes que saber. Él que está en ti. Eso no es la hora. Él vendría algún día. Estamos al fin de aquel día. Desde él envió al profeta. Esos 50 años. Después el profeta. Eso es lo que el poder vivificador estaba haciendo. Pasando a través de la faz de la tierra. El ángel sellador. Estaba siguiendo. El ángel mensajero. Para sellar a aquellos. Que nos ha llamado por aquí el mensaje. Un llamamiento. Un sellamiento. Aleluya. Entre la sexta y la séptima trompeta. Aleluya. No solamente un llamamiento. Un llamamiento. Un sellar. Como será. Debajo la sexta y séptima sello. Para el 144.000. Correcto. Por eso es muy importante para nosotros. Cuando tenemos una oportunidad. Como que tenemos. Yo quiero hablar contigo un poco esa tarde. Y. No tanto predicar. Tuvimos buen predicaciones. Algunos de los mejores. De los últimos días pasados. Pero. Me gustaría hablar contigo un poquito. Me gustaría hablar contigo un poquito. Yo quiero hablar contigo. Ustedes que has sentado allí. Looking at me. Hearing me. I want him to guide his word to find you. And you can look in the mirror so. Puedes mirar en el espejo así. Y ver exactamente. Where you are. Dónde tú estás. Y entender. Why you're sitting here today. Why did he draw you? Why did he make it possible for you? To be here in these meetings. If it took a man. Stepping out. With a great big project. And. A little group of believers. Un grupito de creyentes. Yéndose más allá de ellos mismos. Para hacer eso. Para causarte venir acá. Eso es el extento de la gracia de Dios. Correcto. Eso es el extento de la gracia de Dios. Había mostrado que Dios es muy interesado. A pesar de tanto labor y sacrificio. Y el costo. Para llevarte aquí. Porque cinco minutos. En la presencia de Dios. Moisés conoció más acerca de Dios. De lo que él hizo en cuarenta años. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabes por qué? Porque no era su mamá ahora. Tratando para convencerle. La enseñanza era buena. Pero Moisés tuvo muchas enseñanzas. Y no contacto personal. Y el profeta dijo. Eso es lo que la iglesia necesita. Cualquier iglesia. Unless. It don't come into a place. A menos. A menos. A entrar a un lugar. Where it meets that light. Donde está encontrando aquí a luz. That bring that world to a reality. Que había llevado esta palabra a una realidad. They cannot have a full foundational stand. Ellos no pueden tener un fundamento firme. Unless the supernatural. A menos el sobrenatural. Is made known among the people. Puedes ser conocido en el medio de la gente. Algo ellos están viendo. Algo que puedes hablar a ellos. Que puedes responder a ellos. That church. Will not be able to do much. No puedes ser capaz para hacer mucho. Esto es importante. Eso es importante. Let me quote it for you. Why can't I speak? I think any man or woman. Yo pienso cualquier hombre o mujer. Boy or girl. Niño o niña. And I think. Yo pienso. In an intellectual conception. Un concepción intelectual. Of what they think the word is. De que ellos piensan esa palabra. And so forth. Y tal y tal. Never can have a full foundation stand. Nunca puede tener un parada firme y fundamental. Hasta cuando ellos encontraron a aquellos. Aquel que estaba colgado sobre la cabeza del profeta en el cuadro. Apocalipsis 10.1. Aquel. Que estaba yéndose con la iglesia. Porque dice el espíritu. Y la novia. Dicen ven. Aleluya. ¿Crees que el Espíritu Santo es Dios mismo? Es Jesús Cristo. En forma de espíritu. Que ese Espíritu Santo es el ángel de Dios. That's right. Correcto. It is. Sí es. Act 7 tells you. Moses. Encontró aquí la luz. Una zarza ardiente. That's right. Correcto. Act 7 tells you. El ángel de Dios. El ángel de Dios. Apareció a él. En una llama de fuego. Ardiendo una zarza. Y él preguntó al ángel. Dice. ¿Cuál es su nombre? Dice. Yo soy que yo soy. Yo soy el Dios. De Abraham. De Isaac. De Jacobo. Y he descendido. Estoy enviándote. That same pillar of fire. That Moses met. Que Moses había encontrado. Pablo encontró. El mismo fuego. El camino a Damascus. Y Moisés. Que tuvo mucha experiencia. Y escribió esto. En Exodus 3 y 4. Paul a scholar. Pablo un erudito. Sabía que era Jehová Dios. Dice. ¿Quién eres tú? Señor. ¿Quién eres tú? Jehová. Y dice. Yo soy Jesús. ¿Quién persigues? Él podría decir. Pensé Jesús. Era un hombre. Que vino y predicó. Algunos años pasados aquí. Que los mató. ¿Cómo eres una luz? ¿Cómo? Dios es la luz. Él regresó y dice. Indiscutiblemente. Grande es el misterio. De la piedad. Incondiscutiblemente. Dios. Estaba manifestada. En la carne. El profeta dijo. Esa misma luz. Que vino a Moisés. Y vino a Pablo. Es aquel que vino a mí. Aleluya. Vino en el primer éxodo con Moisés. Estaba en el segundo éxodo también con Pablo. Está en el tercer éxodo aquí mismo. Aleluya. Aleluya. Eso es aquel. Que creemos. Está con nosotros aquí. La cosa es. Su fe tiene que llegar a un lugar. No solamente son algunas situaciones. Eso viene a su forma de pensar. Cuando estás entrando en el medio de creyentes. Cuando estás asentado en la casa de Dios. Cuando tú entiendes por qué estoy en ese mensaje. ¿Qué estoy buscando? Si aquel. No es aquel que te llamó. Él es el autor. Entonces. Él no es aquel. Ni siquiera quien te llamó. Tiene que terminar. Si alguien te trajo en el mensaje. O te trajo en una iglesia. Y estás mirando en eso. Mirando a éste. Mas él está diciendo aquí. Yo pienso en una concepción. De lo que piensan la palabra y tal y tal. Nunca puede tener una parada firme fundamental. Hasta cuando ellos encontraran. Esa luz. Que traiga. Aquel palabra a una realidad. Escucha esto. Tomaría aquel luz. Para traer esa palabra. Ese mensaje. A una realidad. Porque eso es la luz. Eso es aquel. Que había dado el profeta el mensaje. Es aquel que escribió la palabra. Es aquel que es la palabra misma. Es aquel que reveló la Biblia. Él es el vivificador de la palabra. Él es el vivificador de la palabra. Él es el revelador de la palabra. Él es el autor de la palabra. Él es el que habló la palabra. Yo pienso que ninguna iglesia. En su práctica. No importa cuánto intelectual y fundamental. Podría ser. Esa iglesia. No puede crecer. Hasta cuando el sobrenatural. Está siendo hecho conocido en el medio de esta gente. ¿Por qué él está diciendo esto? Porque sin él encontrando esa luz. Él estaba un hombre bautista. Llorando. Señor quita esas visiones. Por favor. Él me dijeron es del diablo. Tratando para cometer suicidio. Aunque esa luz le dijo antes. Como Juan fue enviado para percusar la primera venida. Así tú percusarás la segunda venida. Él le dijo eso en 1933. Y cuatro años después. Él cargó esa escopeta tratando para explotar su cabeza. Él estaba cogiendo ese alambre con alta tensión. Tratando para electrocursarse mismo. Él había visto torbillinos. Había visto visiones. Pero cuando él encontró esa luz. Eso comenzó a traer la palabra escrita en la Biblia. A una realidad. En su vida. Después él me mostró. Mi vida mal entendida. Y reveló las escrituras a mí. Dice. Yo podía enfrentar el mundo. Con una educación con séptimo grado. Entonces ninguno de nosotros podemos sentir inseguros porque no tenemos educación. Educación no tiene nada que trata con fe perfecto. La cosa es que encontrando la luz. Encontrando la luz. Que traiga la palabra en una realidad. Ahora a veces puedes hacer muchas cosas sin encontrando esa luz. Puedes operar dones. ¿No es eso correcto? Porque en 1933. Cuando él encontró los pentecostales. Estaba hablando a un hombre. Visión entró. Vino. Él ha visto a un hombre cometiendo adulteria. Con una mujer que no es esposa. Y teniendo un hijo. Él había visto en visión 16 personas cayendo en una puente. No estamos hablando de teniendo experiencias espirituales. Déjame preguntar esto. Dios sabía que no podía enviarle a ningún lugar. Si él no había encontrado la luz. Que trajo la palabra a realidad. Porque tiene que encontrarnos. Y tiene que encontrarnos por experiencia y revelación. Porque él no estaba enviado para enseñarnos de una manera intelectual. Él conoció la palabra. Él podía operar la palabra. Y fue enviado para enseñarnos. Porque tenemos que llevar ese mismo mensaje. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Un filtro de hombre que piensa. Y un hombre santo. Un hombre santo. Es un hombre que tiene sed en su alma. No por un Dios histórico. El Dios vivo. Y el Dios vivo. No es yo estuve. Yo seré. El Dios vivo. Es yo soy que yo soy. Yo quiero contactar esa fe que tienes por dentro. Y deje a Dios. Y deje a Dios. Por su Espíritu y esa palabra. Energizar esa fe. Que puedes ver sus circunstancias. Y decir, este. Que me molestó. Y este. Que es un impedimento a mí. Y este. Que no podía vencer. Yo no soy jamás. Voy a dejarse controlar mi vida. Like you could come up into a realm of faith. This is what he was doing. In the prayer line. He said, here's a man. His wife is sick. Su esposa es enferma. Está en el hospital. She's going through a difficult time. He's believing for her. Él está creyendo por ella. Él deseaba a Dios sanarla. Porque tiene hijos. Que necesita una mamá. Aquí está una mujer. She has a young son. Tiene un hijo joven. Está en drogas. And he's. By revealing to them. Por revelando a ellos. Cosas acerca de sus vidas. Sus condiciones. Diciéndoles sus nombres físicos. Estaban elevando sus fes. In a service. Un inculto. Estaban saliendo de cáncer. Estaban saliendo de tuberculosis. ¿Puedes decir tenemos siete ternos? La palabra. Es más estable. La palabra es más potente de cualquier don. No hay nada más poderoso de la palabra. Los mundos. Los mundos. El universo. No estaba formado por don de discernimiento. No estaba creado por alguien. Que tiene un don en sus manos. Estaba creado por la palabra de Dios. Aleluya. ¿Piensas es una palabra diferente? Si era una palabra diferente. ¿Cómo tenemos el título de propiedad entonces? Al universo. Los cielos y la tierra. Poseedores. De todas las cosas. Todas las cosas. Es el cielo y la tierra. Aleluya. Pero él dice que no llega a ser real. Hasta cuando encuentra esta luz. Que traiga esa palabra en realidad. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva en la posento alto? Aquel luz. Descendió en este edificio. Y se dividió. Aquel luz. Entraba en la gente. ¿No es la verdadera iglesia? ¿Ese es el principio de la iglesia? La iglesia estaba empezando en el día de Pentecoste. ¿Esa iglesia cayó en la tierra y se murió? ¿Elias vino en los últimos días? Para restaurar aquí la palabra. Para traer aquí la iglesia. De vuelta a su condición original. En la visión. La prevista de la novia. La primera novia. Y la última novia. Estaba la misma novia. ¿Esa iglesia? ¿Esa iglesia? ¿Esa iglesia? ¿Esa iglesia? ¡Esa iglesia! La misma novia. Pasó de vuelta. Para decir. Alfa es omiga. El primo es la última. Dios no vino para plantar una nueva iglesia. Dios vino para restaurar su plantación original. De vuelta a su condición original. ¡Aleluya! ¿Quieres encontrar esa luz? ¿Está en el culto? ¿Dónde dos y tres están juntando su nombre? ¿Él no está ahí? Déjame decirte esto. Jacob deseó la premogenitura. Deseamos eso esa tarde. Jacob tuvo sueños espirituales. Jacob fue nacido a través de la vientre de la novia. que Eliezer llamó. No aquel ramera. No alguna prostituta. No la iglesia católica y la iglesia protestante. A través de la vientre de la novia que Eliezer llamó. ¿Más sabes algo? Con todas esas cosas. Él no estaba un vencedor todavía. Hasta cuando Él tuvo un encuentro con ese ángel. Aquel que el ángel encontró aquel encontró esa luz. Que trajo esa palabra tan real. Cambió su nombre. Cambió su camino. ¡Aleluya! ¿Sabes que Él nombró el lugar? Él se nombró el lugar. Piniel. He visto a Dios. Carra a cara. ¡Aleluya! ¿Qué la palabra dijo al final de esta edad? Los tales que me ama. No. Los tales que yo amo. ¡Elección! ¡Aleluya! Eso es lo que Él dijo a Jacob. Y en la última edad la iglesia va a venir a una realización parcial cuando aquel que es perfecto ha venido ¿Quién es perfecto? Más Él. El perfecto que había descendido la palabra misma el Dios Todopoderoso que había sido desvelado delante de nosotros. Cuando aquel ha venido aquel que es en paz en parte continuaría será terminado. Será terminado. Y ustedes conocerás como fuiste conocido. Verás que cara a cara tendrás un piniel también. Tendrás un piniel también. Agarrarás ese ángel. Verás ese nombre de ese libro. Al amanecer del día con el alba de la mañana está parado ahí en el alba al amanecer del día del nuevo día. ¡Aleluya! Cuando Él está separando la luz de las tinieblas estuviste en tinieblas por su primer nacimiento por la naturaleza carnal nacido en pecado formado iniquidad viniendo a ese mundo hablando mentiras ustedes estuviste en tinieblas pero hasta había cruzado del libro de la vida al libro de Cordero de Vida habías cruzado un nuevo nombre un nuevo naturaleza has entrado un nuevo alba un nuevo relacionamiento una nueva posición conocerás como fuiste conocido verás cara a cara ¡Aleluya! ¿Qué estaba pasando? Dios estaba llegando a ser el Dios de Jacobo no es el Dios de Abraham y Isaac Dios habló con él su padre Abraham y su padre Isaac un día Dios dice yo soy el Dios de Betel regresate donde te encontré años pasados y te daré una experiencia ¡Aleluya! José estaba en infancia aquel que en ese traje de arco iris ese traje de arco iris Jesús ese pirámide aquel hombre perfecto Dios quiere llevarte de vuelta a su lugar donde no será el Dios del profeta solo Dios en el mano Abraham dicen aquí el día conocerás yo en ti conocerás yo en ti mayor está Él que está en ti ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! En fe perfecto profeta dice tenemos que frotar por fuera esa incredulidad para llevarnos en algo real donde su alma está atada al absoluto porque la iglesia va a pasar a través de las aguas más profundas que había pasado para los últimos dos mil años estamos al punto de esta hora oíste hermano la primera noche hablando acerca del compañero que tuvimos estuve compartiendo con él acerca de qué pasó en noviembre 24 un domingo en el Vaticano en la Basílica San Pedro cuando este nuevo Papa trajo algunos huesos cuando el mundo está en el momento de la escritura un momento de gran escuridura lay this down in a way you will understand porque yo quiero clavar esto una manera que tú puedes entender you see you hear me preach over the last few years from Mexico to Chile is the kingdom of the Roman Catholic Church es el reino de la Iglesia Católica Romana that is where the millions and millions that make up the billion Catholics is down here es donde los millones y millones y los billones formaron los católicas que están ahí but here was when those political forces and those spiritual forces cruzaron el Atlántico cientos de años pasados and brought a genocide and destroyed these civilizations and shut them up in the cage you just read about the cage in the Bible but they brought in that fall that impersonation of Christianity they did they didn't just come for the wealth in the ground they didn't just come for the wealth in the ground he was conquistando and for conquisting conquisting the minds indoctrinating them with doctrines of demons that is why in Europe for that in Europe I'm going to live in this quiet up here but the wealth of these countries which they extract and ship and they keep the people here down there God gives you the message to empower you to face this age to face these powers to face these powers you think they wouldn't want a place like this you think they wouldn't want a place like this you think they'll take this you think you think God do not know God built this for start just have it you know God gave an exercise that two working together speed up the process and unified the body because coming to church and going home didn't do much for the people but when you start to work together and the welder goes to the next one and you can't go to this one and this one pushing the barrel and the sisters planting the plants and the mason putting up the wall and the electrician in the part it caused people because in churches everybody is sitting and just hear the word because in the iglesia mucha gente siéntate y escucha la palabra sola but this bring interaction where you get to know what on a closer level and instead of standing off and criticizing each other and criticizing one another you realize this brother you see this this brother look how he sacrificed in the work he was here day and night look how hard he worked look how hard he worked look at these sisters they don't dance they don't sing in church it doesn't mean there's nobody it doesn't mean there's nobody they're insignificant but they were the ones cooking taking the heat to strengthen the work the better house of God and you begin to realize they have a gift that is a blessing in the body the same way and respect and then when the time came people who quiet in a corner and you have to lead in the construction you begin to realize you have other leaders anointed men in the realm with the gifts could put up that wall put up that roof to lay out these things that's right they may not know all the quotations but the time come to play the part read the bible you never hear about Bezael and Ohaliaba until the hour came when they built in the temple the tabernacle that's right and God said I have anointed them I haven't given them skill and understanding and these things caused the body of believers to come into greater unity greater cooperation by experience by experience not just a sermon by experience it became an achievement and the level of appreciation for each other the body became knitted together by love and mutual respect one for another because it take this in a church and this is the wisdom of God so God is not too interested when we use it for six months God was able to bring the body into real unity through the exercise amen because it's not just preaching alone that's through these days it takes experience because sometimes one who considers this have a bigger revelation one who is considered to have a better revelation has to come into the cap and hold the water and he instructed him not so turn it this way bring this and you have to humble yourself and push the barrel with all your big revelation because when you come into the building he has a revelation come to the building hallelujah hallelujah because all your revelation you can probably build it so God so God is bringing a church to experience to discover their hidden potentials their resources to give them confidence so they could see God why he brings different ones why he brings different ones to bring all readers and prayers because he didn't bring them to read and pray no he has different kinds and using them differently each one taking the place in this Ephesians God gives finding the places united under one headship hallelujah but one language just like when Solomon and then built the temple exactly when Solomon and then built the temple when Moses and then built the tabernacle part of the Exodus was building part of the Exodus was building part of the Exodus was building part of the promise involved this the wisdom of God because that's where there are scriptures in the Bible for that when in the restoration hour you see Zerubbabel the plummet in his arms you see men rally around the leader what you see in God by circumstance by events causing the people to recognize look how he empowered them he unified them under a God sent leader bajo un leader enviado por Dios ungido con la palabra que no está cerca de él mismo mas que está empoderando la gente de Dios levantando la iglesia en esta hora entonces eso llegó a ser una influencia un ejemplo una inspiración que otras amén está dando cuenta podemos ser pobres podemos ser débiles mas estamos juntándonos juntos que poquito tenemos Dios puede multiplicar esto después de usar esto tú estás viendo la palabra en acción eso es la palabra en acción todo eso es el movimiento de Dios todo eso es el avivamiento si señor el avivamiento no solamente saltando y danzando y cantando todo eso es el avivamiento aleluya aleluya ejemplo ejemplo influencia cuando ellos vean David derrotó Goliat Israelite was hiding and running and scared israelitas que estaba huyendo estaba espantoso en miedo desvaino su espada con coraje ¿sabes por qué? he's a little one who looks so weak es un pequeñito que parece tan débil derrotó ese gran enemigo cuando hermano Branham salió él no tuvo un edificio que vale millones de dólares una pequeña iglesia en la calle 8 y Penn edificado donde estaba un estanque los críticos dicen en seis meses va a llegar a ser un garaje mas Dios del cielo descendió en aquel lugar y creyó una atracción la gente alrededor del globo estaba viniendo en esta ciudad aleluya por razón de que Dios estaba haciendo ahí cuando Dios estaba planeando para abrir los siete sellos la cosa más grande que la humanidad estaba esperando entonces la obra de reclamar podía comenzar para empezar el fe del rapto ese lugarcito que Dios usó para empezar algo como este por eso muchos que vinieron en el mensaje vigilando la vida vigilando la vida del profeta un hombre llamado por Dios un hombre que no estaba mendigando un hombre no estaba jalando por dinero un hombre que está leal y fiel Dios había traído a gente alrededor de Dios en simplicidad en humildad escondiéndose mas revelándose mismo haciendo una paradoja mientras David estaba cuidando sus ovejas y tratando para ser leal y fiel poniendo su vida en peligro para sacar ese cordero de la boca del león no pensando hacer su propia vida en peligro y su salud Dios estaba entrenándole para ponerle para dominar toda la nación correcto entonces a veces en sencillez cuando Dios nos empezó correcto eso es la edad de cosas pequeñas que han desprezado el día de cosas pequeñas pero en esas pequeñas cosas son grandezas porque ese es el día cuando Satan está mostrando a la gente grandes cosas publicitaciones esparciendo mundialmente tratando para atraer muchas cosas mas Dios los pastores humildes presurando con el mensaje más grande que ellos tuvieron por eso queremos entender queremos ser conscientes somos una iglesia entrenado temores están sacados de nosotros dudas están sacados de nosotros hemos sido dados seguridad nuestras almas están ancoradas ancladas sabemos en quién creemos sabemos qué creemos sabemos cómo trabajar y operar en qué creemos sabemos nuestros derechos y nuestros privilegios por razón y virtud de nuestro relacionamiento a Él que descendió en este día ¡Haleluya! eso es real me gustaría leer algo para ustedes del libro de las siete edades de la iglesia acerca del sistema de Roma porque no puedes entender Roma si no tienes revelación porque eso es un misterio en la tierra tiene que leer Apocalipsis 17 y te dice la bestia que llevó esta mujer el poder es el gran dragón escarlata que estaba echado por fuera del cielo dice aquel rey esa bestia está bajándose en el pozo del abismo y está saliéndose nuevamente él va a matar Moisés y Elías el mundo regociará ellos matará los 144,000 ellos matarán los vírgenes insensatas ellos dominarán toda religión porque la Biblia dice todo el mundo adorará la bestia no Latinoamérica todo el mundo adorará la bestia todos ellos cuyos nombres han hallado escrito en el libro de la vida del Cordero adorará la bestia ella dominará toda religión Islam sobre casi más de un billón de personas Protestantes cientos y millones claro ¿qué clase de poder existe? dice ella controlará todos los económicos no algunas que no puedes comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia eso es profecía en el libro de Apocalipsis eso es esta hora esta hora estamos prometidos una palabra que está levantándonos a una economía de la fe como en el tiempo de Elías un torta andó en la fuerza con esta torta por 40 días con la viuda de Zarefat una masa solamente una vasija de aceite ellos comieron por tantos días tres comidas alimentos tres días estaban multiplicando a sí mismos estas cosas están puestas en la Biblia para un pueblo en el tiempo del fin en el tiempo de Elías ellos multiplicaron el pan alimentaron todo porque iba a tener un poder aquí por eso Dios tiene que llevarnos a ser conscientes y traer condiciones para poner a operar esa fe por eso Dios permitió cosas en las iglesias es para nosotros para ejercizarnos en este ejercitando no hay desarrollamiento esa fe tiene que ser ejercitado cada vez una condición viene los discípulos maestro vamos a perecer mira la tempestad maestro no podemos echar por fuera a ese demonio si de poquito fe por razón de su incredulidad y cuando se echaron una estaba regociando no regocia por eso regocia que su nombre se ha escrito en el libro cuando él estaba girando su espalda estaba disputando que sería más grande de la otra ese estaba a los creyentes que estaba siguiendo el hijo del hombre que elías había revelado es verdad eso es aquí entonces tal vez no en ese edificio esta mañana más en esta hora esas cosas estaban escritas para nuestro ejemplo está puesto en las escrituras donde podemos ver aún el gran elías vino al final del testamento antiguo introdujo el hijo del hombre correcto hemos visto la iglesia hemos visto las cosas que tuvieron que vencer para entrar a ser posicionado posicionalmente debajo los dinámicos del Espíritu Santo cuenta regresiva y encendiendo y llenándoles y posicionándoles pero cuando Dios les puso allá mira un libro de hechos levantándose mira un libro de hechos mostrándose los científicos trabajan por un logro mi predicación no solamente para alegrarte mi predicación es para decir esas cosas están prometidas y eso tiene que estar en nosotros entonces antes nos iremos al raptor y 50 años ya pasó muchas de esas cosas no estoy escuchando ninguna persona testificando acerca de este mucho más entendiendo qué está pasando en verdad entonces tiene que tener muchas razones por qué pero si esas cosas están ahí hay un vencer hay una realidad y pienso que a veces donde nuestros ojos están enfocados estamos establecidos y confortables en lugares y vivimos falta de lo que fuimos llamados para cumplir en el libro de Hebreos ellos salieron estaban viniendo entrando en su herencia y Pablo dijo hay una promesa dejada para nosotros de entrar no vamos a parar de las promesas vamos a laborar para entrar en ese descanso y dice la razón muchos no entraron porque ellos descarriaron en tiempo de la prueba porque ellos no habían aplicado la palabra con fe y ellos que oyen cuando el dios comienza a pasar a través de la prueba les comienza a regresar no somos ellos que están retirando somos ellos que creen hasta la salvación del alma vamos a seguir hasta la perfección vamos a seguir adelante entonces cuando tú eres un adolescente cantando en iglesia o tú eres una dama en sus 20 o una pareja joven o una abuela o un abuelo la promesa es seguro para todo la semiente la descendencia Él dará el Espíritu Santo a usted y a sus hijos y a los tales que el Señor llamará más la cosa es cada pulgada de terreno tiene que luchar para poseerlo no va a ser puesto en su regazo tiene que poseerlo y no solamente está yendo para poseer cualquier cosa ellos poseen estaba en unión con el capitán la jefatura Él estaba dando la estrategia rodear Jericho una vez para seis días más en el siete veces en el séptimo día ninguna persona clama hasta cuando te dice clama no podían poseer nada hasta cuando Él revela cómo tomar que se estaban enfrentando estaba enfrentándoles porque ese libro de Joshua nos enseña nuestra campaña de batallas cómo luchar nuestras guerras la obediencia que está requerida la armonía con el capitán para tener los resultados que han sido prometidos eso es los Efesios al final de la edad no es porque estamos en la iglesia del mensaje es la palabra tiene que ser cumplida interpretada en nosotros mismos dándonos identificación que eso es nosotros su vida y la escritura está encajándose juntos entonces eso soy yo 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 está viéndose mismo en su vida había sido hecho actual en su experiencia había sido hecho actual en su experiencia la palabra interpretada en ti es la manifestación del nombre para mostrar que tú eres un hijo tú eres una hija tienes la potencial estás siendo exacto que tu padre es tú eres un pequeñito tú eres un cría veniste de los lomos entonces tú eres herdero de las promesas ¡Aleluya! por eso él tiene que probarte porque ellos que vinieron de los lomos es un semiente de Dios él estaba reproduciéndose mismo por su semiente él hizo un pequeñito como él mismo como él mismo ¡Aleluya! él conoce sus hijos hará exactamente que él hizo porque el mismo pedigrí mismo ADN misma vida misma potencial mis características estoy tratando para hacer un trasfondo aquí porque eso vino a mí por visitación y revelación regresé de Nueva Zelandia no prediqué en la iglesia pasé algunos días en la iglesia y después me fui a Brasil regresé domingo 24 no estuve consciente no tuve periódico de Trinidad no estuve leyendo pasándose leyendo esto no tuve tiempo para seguir noticias entonces algo en la noche estuve leyendo hablo acerca de los huesos de San Pedro y sentí muy raro sentimiento carnal por dentro como una campana estaba timbrando y dice hay algo acerca de esto eso significa algo durante los años tuve esa clase de cosas la gente dice que el ministerio sabe cuando cosas al punto para acontecer Dios se baja ahí apuntar algo en la palabra para sensibilizarnos para ver que está aconteciendo en la escritura me desperté a la una en la madrugada esa cosa todavía estaba dentro de mí eso significa algo voy a buscar qué es esto estuve despertado una hasta las diez de la mañana cuando llegué a las diez de la mañana estuve con sueño el culto es el punto para acontecer y estuve preparándome para ir al púlpito yo me fui a la escritura y comencé a predicar dije a mi iglesia dice eso significa algo es un poquito raro tuve algunos otros mensajes tuve y pensé voy a predicar pero dejé eso para seguir este porque yo creo que es el liderazgo del Espíritu por razón que iglesia no solamente son cultos y predicación no solamente diciendo algo que la gente quieren escuchar dije a mi iglesia dice yo no sé por qué estoy entrando aquí más durante los años cuando cosas acontecen de esta forma yo sé les traerá de vuelta a este estoy tan confiado expliqué toda la experiencia en el culto y cerré diciendo te traerá de vuelta a este no estaba dos días después la gente comienza a mandar para mí artículos en el periódico que son los resultados y la continuación que había pasado en el Vaticano en noviembre 24 casi dos tres días pasados estaba diciendo ese oficial del Vaticano uno de los cardinales que fue nominado para ser el próximo Papa su posición estaba llamado el prefecto de la evangelización del pueblo del mundo él es el cabezando ese departamento del oficio que está liderando esa gente para llevarles para evangelizar para llevarles el catolicismo de vuelta él estaba viniendo a la Trinidad para venir al presidente y estaban juntando todos los bishops de la región estaba juntando todos los obispos de la región del Caribe estaba preparando a ir a Trinidad para esa reunión cuando comencé a hacer mi búsqueda él estaba viniendo de Venezuela él iba a Venezuela primera esa cosa comenzó cuando vine aquí un hermano aquí yo creo estoy mirando él me dijo esa cosa está pasando aquí también era como una confirmación en otros lugares también eso está moviéndose comencé a buscar donde el profeta mencionó huesos y huesos huesos humanos huesos de los muertos es lo que usaron para hacer hechicería es lo que mago usan hermano brano habló acerca del whisky antiguo del monte llamamos rum del monte conoces eso en esos lugares whisky ilegales la gente que está manufacturando esas cosas cuando ellos producieron los días antiguos a veces están publicitando esto tiene un hombre como un vagabundo como un grande jarra una jarra para alcoholicos más él dijo que después cuando la edad llegó a ser científico tomó Charlie Barricorn él le puso un paquete con seis él estaba publicitado tan bueno él les mejoró su imagen tal vez una jovencita con su ropa de tarde o una piscina danzando en la luz de la luna y bebiendo publicitaciones glamorizándolo dice todavía es el mismo viejo alcohol más está presentándolo una manera más engañosa dando más apelación más está viendo un brujo viniendo aquí con cráneo y huesos está haciendo todas sus diferentes encantaciones y todas esas cosas podría ser espantoso más está viendo un sacerdote la gente dignificada llenando el lugar buenas ropas y sus coros cantando tocando música música tan blanda y terno llenado con miles personas y una cajita tan buena te vas a poner esos huesos por dentro y y y y y cantaciones haciendo oraciones en latino tal vez que ninguna persona conoce apenas que está diciendo más tú no sabes que está pasando déjame decir eso en esta forma todos estos países México hasta Chile están engañados cada ciudad cada nación exactamente como Simón el Mago había engañado Samaria toda la cosa más la gente indígena los incas y ellas no tuvieron esa clase de religión ellos estaban indoctrinados para creer esto ellos poseyeron la tierra y la gente también esos cientos y cientos de millones de gente a través de esos lugares lugares como Brasil esos lugares 98% la gente son católicas Dios levantó lugarcitos de resistencia como este poquitos creyentes con los siete sellos con los siete truenos adorando al verdadero Dios vivo que escapó la ramera que escapó esas cosas que Dios abrió la puerta de la jaula y le sacó y te levantó amén a la fe original que estás viendo una profeta no un sacerdote religiosa no un hombre espiritualista convirtió su corazón de vuelta a la fe original aleluya estás viendo como lugares como este ningún ídolo ninguna estatua ninguna mujer ningún sacerdote ninguna persona mendigando estás viendo pequeñitos cantando acerca del tercer jalón cantando acerca de los siete sellos cantando acerca de la vanidad del Señor aleluya estás haciendo algo moviéndose alrededor de la gente eso no va a continuar mucho tiempo porque es una nueva evangelización voy a mostrarte qué está pasando tú vivas en este país puedes ver gobiernos has visto el militar has visto los grandes conglomerados de los empresarios hay gente que está dormida en la calle con cartón dormida ahí habías visto que la sociedad que está sacándole la gente en qué produjo esos son potestades que está agarrando una nación hay una enseñanza que es influenciando la mente de la gente eso es una nube demoniaca que está cubriendo el país está oprimiendo la gente ellos están viviendo en pobreza en miedo apenas puede acabar los cabos sueltos una gente oprimida está buscando para libertad no puede encontrar libertad tú piensas es un poder fácil para tratar esa no es una persona poseído por demonios por 10 años en su vida eso es 500 años y más de la iglesia romana ahorcó toda esa región cuando piensas que Roma no tiene poder y esas cosas tú piensas hay una nación en la tierra que puede liberar ese pueblo de Roma ellos tuvieron 500 años para hacerlo no podían lograrlo todavía alguna gente está nacido en este su padre su abuelo su bisabuelo su bisabuelo su bisabuelo su bisabuelo generaciones y generaciones y ustedes los descendientes vivas pueden encontrar un buen trabajo algunos de ustedes tienen sus hijos en las escuelas la clase de libros de las Naciones Unidas poniendo casamiento del mismo sexo para enseñar sus hijos eso en colegio para enseñarles todo eso en piedad porque ella es la madre de toda abominación si el poder del Espíritu Santo para mover en su medio para darte revelación y sabiduría como operar que Dios puede proveer ¿sabes qué va a pasar? será una gran estrella en la iglesia cuando está en su trabajo está quieto tiene temor porque hay miedo porque es su seguridad en su colegio no puede decir una palabra entonces eso no es un testimonio no estamos enviados solamente para hacer bulla en iglesia estamos enviados para vencer la edad para poner Jesucristo despegada lo cual que parte nos posicionó que esa influencia celestial puede bajar no estamos enviados para cambiar el país mas Dios puede escoger los escogidos si hay algunas por fuera ya a través de nuestra influencia a través de nuestro testimonio a través de nuestra fe aleluya a través de nuestro ejemplo aleluya aleluya ¿qué te vas a llamar? señor Putin Rusia tú eres un potestad tan grande y poderosa ¿qué vas a llamar? señor Obama los Estados Unidos hablamos de hacer la liberación venga ayúdanos ¿qué vas a llamar? ellos son siervos del Vaticano ella ha embragado los reyes de la tierra y los habitantes los moradores de la tierra y ella controla troncas y comercio hospitales donde lleva sus hijos ella edificó esto escuelas donde estás llevando sus hijos ella edificó eso su sistema de transporte su riqueza sus empresas y industrias está haciendo compras en las tiendas de ella comprando sus productos está bien ella que domina el sistema financiero una medida por potrigo por una medida dos medidas de cebada tenemos que tenerle esa voz del trono quizás no no dañe el aceite ni vino tenemos que conocer a Dios que creó ardillas en esta hora aleluya que multiplicó pan y pez tiene que conocer a Dios en esta hora quien coloca el valor sobre el sol y el dólar cuando conoces la palabra estás tratando con ese potestad casi cada aspecto de su vida su fe para este tiene que saber que es Dios que está proviendo por ti tiene que saber que es Dios deteniendo esos vientos deteniendo esas potestades haciéndoles bendecirte aleluya si sientes estas dependientes sobre aquí el sistema aquí el sistema es la causa de su existencia debes saber es Dios Dios no está viniendo solamente para darte el mensaje busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas todas las cosas sus transportes su ropa su comida su casa su tierra todo lo demás Él multiplicará sus pollos sus gallinas Él multiplicará sus cabras y sus ovejas aleluya Él asegurará ninguna enfermedad ninguna enfermedad que viene sobre ti Él dijo a los hijos de Israel en el éxodo siguiendo el mensaje del profeta la columna del fuego sígueme ninguna enfermedad en Egipto ninguna de esas cosas vendrá sobre ti correcto el mensaje tenemos que despertar y dar cuenta cuando estamos hablando de hacerle el mensaje no solamente es predicando en iglesia es Dios contigo en iglesia en escuela en su trabajo por fuera donde quiera cada día cada hora cada día Él es fiel Él es fiel Maca Tendeka Dios contigo cada día Él está en distancia de alcanzar distancia de hablar pilar de fuego moviendo contigo tienes que conocer esto en esta hora aleluya si no es así cuando la presión comienza a bajar está mirando tiene que apartar de su trabajo tiene que sacar su hijo de colegio o algo y no puedes ver vida fuera de este aún tiene su cuadro en su pared con la nube y con luna de fuego y su fe de rapto siente como es muy lejano porque está viviendo con un concepto con un concepto de iglesia donde debemos vivir en un mundo de fe perfecto cada día cada día ningún Jehová Jire estaba parte del tercer jalón creó ese cabra Jehová Jire levantó y resucitó ese pez aleluya Jehová Jire envió de vuelta esa tempestad aleluya entonces pueden cansar y procurar para su pieza correcto caminando donde está real escuche esto dice la gente mira a Roma mira la nación Italia eso es el profeta hablando mientras ellos vean ellos no dan cuenta que Roma con un confín son sus confines estrictos donde el papá tiene un área actual como su dominio es literalmente una nación por dentro de una nación y ella tiene embajadores y reciben embajadores también Roma papal falso se ha llamado la ciudad eterna tan blasfemo somos la ciudad eterna Jerusalén celestial ciudad de Dios vivo la esposa de Cárdenas tú eres un atributo eterno de Dios el rey eterno había descendido en este día esta nube es eterno esa columna de fuego es eterno y ese gene que está en ti es eterno y esta redención y esta redención es el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo es la vida eterna en ti no Roma la novia Jerusalén celestial la novia la esposa del Cordero el libro el libro de Apocalipsis demuestra dos ciudades Apocalipsis 17 y 18 la ciudad posicionada sobre siete montañas todos los restos moradores de la tierra está vestida con joyas y riqueza y poder Apocalipsis 21 y 22 otra ciudad la misma en Apocalipsis 17 y 18 fuego atómico poniéndole aniquilándole fuera de existencia mas aquí Apocalipsis 21 y 22 el Cordero es la luz en su medio Aleluya ellos estaban rodeados alrededor de él ese es el novio y ellos son la novia eso es Boras del Cordero eso que está pasando aquí ese tiempo de unión y señal ese Roma Papal falso cristiano ahora está controlado por religión aún más capaz para cuando Roma Papal de hierro se va a controlar por su fuerza ¿cómo ella puede hacerlo? con la mente la mente ella estaba embriagándoles estaba dominando sus mentes estaba engañando y seduciéndoles ellos piensan ellos son libres y están caminando atados estoy tratando para mostrarte piensas hacer grandes paradas a veces dando cuenta que no está parado firme todavía concepto porque ella domina las ondas de aire todo ese sucio que está ahí se llama el príncipe del potestad de aire a el que tenía llave del pozo del abismo que abrió el abismo y se subió cuando abrió la cuarta dimensión estaba subiéndose es ella eso que me había embriagado toda la tierra eso es su taza su caliz no es una pequeña caliz hay una caliz electrónica la cuarta dimensión que estaba intoxicando todo el mundo hinchando su deseo con pornografía agitando su ambición con políticas manteniéndoles embriagados con deportes capta esto la cuarta imperio nunca había sido salido fuera de existencia sabes cuando saldrá fuera de existencia aquel roca aquel piedra que hierre aleluya entonces ella se vivió las carreras de carruaje está ahí todavía está aquí más no son caballos y carruajes andando en cada parte no son el gran pri la gran carrera está subiendo a un nivel más refinido no es un pequeño teatro en una plataforma y esas cosas no son Hollywood idoles de películas los juegos no es solo en una locación donde todos viajan y viajan a un estadio o un lugar para ver puedes transmitir en su celular puedes ver en su iPad puedes ver en su carro puedes transmitir en su casa puedes ver en su trabajo y los juegos están pasándose 24 horas al día ESPN 24 horas canales y películas y el traficano es humano FIFA es un gran mercado es comprar y vender jugadores están cortizando por jugadores el mundo está viéndolo y están admirándolo Ronaldo y Messi ellos son esclavos y están comprado y están vendido también todos esos modelos bien hechos de esas mujeres esos son comodidades por un mercado lea Apocalipsis 18 todos esos huérfanos están vendiendo niños hay mujeres que no quieren dar luz a hijos entonces pueden mantener su forma como esta mujer ¿qué es su nombre? Angelina Jolie y Madonna y todas ellas para irse a África para dotar dos pequeños dos negritos publicitándolos esa mujer blanca tiene mucho amor mira compasión están llevando esos bebés africanos está llegando a ser más glamorizado ahora está haciéndole una embajadora humanitaria de todas las naciones el mundo está viéndolo todavía ¿conoces Roma? ¿piensas Roma es un edificio un catetro un torre allá? eso hay party hay pod y todas esas cosas ropa de moda y todas las cosas dígame entonces si son los bienes que están en los buques de mercancías ¿quién enriquecer a los mercantes? lee Apocalipsis 18 ¿quién domina troca y comercio en el mundo? para controlar eso tiene que tener el mercado la cuarta dimensión para publicitar sus bienes estudiar neurociencia para controlar la mente de la gente a través de publicitaciones para saber cómo la mente humana funciona para causarles para vender comprar cosas que no tienen dinero todavía para comprar viviendo por tarjeta de crédito consiguiendo más endeudado siendo atrapado en la deuda y llegando a ser esclavo eso es el negocio viejo has leído en el libro de Reyes la viuda estaba llorando clamando el cobrador estaba sacando sus hijos la viuda hace nada no te gusta la canción mira la realidad entonces la manera de Dios el hombre de Dios que estaba debajo la influencia de Elías vino a la rescata él abrió una revelación trabaja con aceite que tengas en su casa te vas a pagar tu deuda es la clase de enseñanza nos queremos en esta hora aleluya no en seminario está en la novia que tiene el espíritu de Elías hay una dimensión de realidades espero que está captando la manera que estoy tratando para presentar estas cosas a veces estoy hablando de una forma para sacudir su convicción a veces estoy diciendo para desafiar su fe porque yo quiero ustedes tener un cheque de la realidad no estoy tratando para incristianizarte pero yo quiero ustedes saber que tú tienes el real el no es real si no es real tú quieres la palabra mueva de allá de aquí bajarse de aquí aquí te vas a razonar con la palabra aquí fe puede operar porque fe no está aquí arriba fe está abajo aquí concepción no va a acontecer aquí es como su tubo fallopian que vino de útero donde está concebiendo en la vientre el bebé no crece aquí el bebé crece acá abajo comienza a dar patadas aquí aleluya sabe que vida lleva a ser la novia embarazada su vientre está sellado aleluya nada más puede ser embrantado en ti tienes inmunidad amén gloria porque clamas porque Cristo está siendo reproducido por dentro una palabra viva una palabra viva hemos oído las noches pasadas sustancia sustancia fe de sustancia déjame mostrar de esta forma si está en guerra con demonología si estás tratando con demonios estás tratando con Roma no puedes tratar con demonios y no estás tratando con Roma no puedes tratar con demonología y no trata con Roma ella es la madre de toda abominación ella es aquella que hechizó todas las naciones no los protestantes ella no hechizaron nada hicieron que ellas aprendieron de su madre porque es la madre ellas no son pequeñas ramaritas como ella Islam vinieron de ella comunismo vino de ella también porque la bestia que está llevándola es Lucifer yo quiero mostrar a ustedes que pasaba allá es un movimiento porque entronización la encarnación y entronización del Dios de esta edad maligno sobre Edén de Satanás está siendo introducido déjame preguntar una pregunta el mundo está cayéndose en pedazos el milenio está siendo introducido tenemos una promesa aquí de un reino vinidera que sentaremos con él en su trono si este reino nos ha sido edificado en nuestros corazones aquí mismo estamos siendo conformados en la imagen de aquel que estamos entrando para unir con él la verdadera novia para unir con el verdadero Cristo sea una novia falsa para unir con el anticristo una de las grandes revelaciones del mensaje es que Satanás no tiene nada original es solamente está pervertiendo el original de Dios eso era una de las grandes revelaciones que fue revelado en los últimos días eso es donde yo quiero a ustedes captar y entender que estamos aquí una hora la palabra está dado por razón del desafío cada edad hubo un desafío y en cada edad tuvieron que vencer la prueba de cada edad solamente ellos que fueron sellados no tuvieron oído para oír vencieron la prueba y estaban sellados hasta su día de redención hay una prueba para esta edad tenemos que vencer para conseguir ese nuevo cuerpo tenemos el mensaje que está produciéndolo más eso no significa no te vas a hacer probado no tienes que vencer la prueba para conseguir ese cuerpo hermano Bruno vino y recibió la espada del rey así desde 1946 hasta 1962 no había otro ministro que venció hasta cuando Dios podía darles la espada del rey que tuvimos eran persignificadores atrapados con dinero mujeres y popularidad estaba mentiendo estaba en el sistema atrapado hasta acá estaba cortada de compañerismo yo estoy parado como un solo hombre un lugar difícil que puede tomar su espada para ir más allá del campamento llevar el reproche y viene y pararse conmigo todos los hombres me han negado Demus amando ese mundo presente su amigo mejor del last time él le dejó él supo estaba viendo cuando él dijo en el sexto sello espera hasta cuando llegaremos en la mañana muchos de mis amigos me dejarán él dice ¿quién es hermano Brandon Prince y él es? él estaba locos él estaba tanto ambiciosa él estaba contento para ser evangelista solo él solamente estaba corrigiendo todo hemos ayudado a él hemos juntado todas las iglesias por él hemos abrimos la puerta por él hemos planeado las reuniones por él él era un insignificante en nosotros ¿cómo lees tú? dice él está terminado acabado él tuvo que regresar al tabernáculo después de avivamiento de sanidad se fue cuando regresó en su tabernáculo ¿sabes a quién está predicando? Junior Jackson Don Roddell alguna gente que estaba ahí personas ¿dónde estaban los grandes ministros? ¿estaban enseñando a hacer redones enseñándoles estas cosas enseñando a hacer revisiones? por una estación él tuvo los hombres empresarios del evangelio pero cuando la iglesia católica comienza a poner su presión ellos estaban retirando de él ellos iban a Roma en el movimiento ecumenical claro tenemos la revelación por eso tenemos que poseer las puertas del enemigo después la prueba después la prueba la prueba final antes la puerta de la promesa es el nuevo evangelismo evangelismo que está entrando esto está estableciendo el fundamento pero Edén ya estaba edificado es una de las revelaciones escondidas que estaba traído y mostrado acerca de los dos Edenes Satanás edificó su Edén Satanás tiene un Adán y Satanás tiene una Eva para su Edén el hombre de pecado Lucifer encarnado el Adán exactamente que obtuvimos Cristo la novia en el reino tenemos Edén de Satanás y Eva de Satanás el concilio mundial de las iglesias en Edén de Satanás pervertiendo estaba siendo adorado como Dios una civilización baseado sobre conocimiento debajo la revolución de información ese sello de la civilización empezó con Cain cuando él salió comenzó a trabajar conciencia hasta cuando edificó la primera ciudad mira que pasó eso que pasaba allá está al punto para ser entronizado para ser entronizado tiene que amarrar las cosas de los judíos tiene que conceder los poderes potestades super para estar en acuerdo con él esos mismos hombres que les dará sus fuerzas y poder a la ramera volteará y come su carne y quémala con fuego cada uno de ellos tiene una agenda y eso está pasándose juntos más no es verdadera unidad nuestra unidad no puede ser esa clase de unidad tenemos que tener una mente y un ánimo para el Espíritu Santo para bajarse para descender por eso no estamos jugando estamos mirando vigilando mirando esas cosas con el lupo y estamos diciendo eso está en ti eso está en ti es esta manera estás caminando esa es la conciencia estamos en la edad de la mente hay una hay una mente para la edad estamos en la edad de la mente hay una mente para esa edad la novia tiene la mente de Cristo el gran secreto en la parte de atrás de la mente de Dios está puesto en el corazón de la novia ella es la voz final para la edad final ella tiene la mente de Cristo y está operando la palabra la piedra corona había descendido el hijo del hombre encontró un lugar para descansar su cabeza para poner su cabeza a tomar la repartura sobre la iglesia en esta hora en este tiempo de unión no son hombres es la palabra el loco el espíritu que motivó Roma pagano es el mismo espíritu que está motivando falso Roma ahora puedes ver eso sabe que la cuarta imperio no salió fuera existente solamente cambió en su aspecto exterior porque Pérgamo llegó a ser el asiento de Satanás como Babilón era su asiento antes porque en la edad de Pérgamo Pérgamo significó casada iglesia casándose con el Estado eso pasó escondido del mundo en 2008 ese gran pagamiento de billones de dólares soportando apoyando todos esos bancos la iglesia entregando todas sus riquezas haciendo pactos la proposición del dinero la última parte con Israel ellos quieren dividir Jerusalén ellos van a hacerlo porque Dios dijo eso en el libro de Joel y el libro de Daniel porque la presión está demasiado grande porque Israel aún señor Netanyahu en las últimas semanas pasadas señor Putin entró en el Vaticano Sr. Netanyahu se paró delante de él también Papa Francis trajo esa nueva evangelización cerró el año de la fe mandó un documento para todo el mundo hizo esa gran encantación entonces déjame mostrar que Dios quiero decir sería más ilustrado más fácil para ustedes entender un solo hombre 1962 diciembre 30 habló una visión Apócrise 10 1 a 7 entró en su carro manejó 2.000 millas para ir a Arizona comenzó a predicar la voz de Dios en los últimos días Juan el Elías en el desierto la voz de uno clamando en el desierto preparando un camino para nuestro Señor nuestro Dios iba a descender en la monta de atardecer para encontrar a ese profeta lo fui oeste para la explosión regresé este con los truenos el misterio de los siete sellos ¿no es eso correcto? regresé para interpretar la palabra no escrita 1963 1663 ninguna persona entendieron ¿cuánto se entiende aquí esa semana? ¿qué pasó? ninguna persona entendieron no tiene que captar eso todavía estás humildes y quiera ser con el mensaje simple Dios enviará a ti quien necesita hacer Satanás quiere tomar esto amén entonces 63 64 65 está saliéndose más en forma de parábolas misterios está siendo puesto ahí ese murió 1965 enterrado abril 11 1966 iglesia se quedó en confusión la gente estaba llorando no saben qué hacer después mi salida hombres levantarás hablando de cosas perversas sacando y jalando de discípulos para ellos mismos correcto lobos rapaces entrarán no escatimando el rebanos ungir las falsas seguirá los verdaderos confuso en el mensaje mas observe esa unción ese espíritu aquel encuentro con los ángeles arrebatado en la constelación el profeta águila un nube sobrenatural de gloria una nube de luz una nube de poder una nube de gran presencia divina regresó con aquel gloria velado hermano Branham en su sueño te llevó al oeste te trajo de vuelta te posicionó a la cabeza de la mesa donde hablaste como mandaste estaba blanco toda parte entonces años pasaba durante los años Dios levantó un hombre aquí un hombre allá levantó un otro hombre allá alrededor del mundo hombres viniendo en contacto con este hombre que estaba en contacto con el Dios eterno cuando aquel séptimo se estaba abierto cuando la unción de águila estaba derramado y a través de aquel palabra aquel mensaje él salió fuera de la escena mas en el mensaje había el poder verificador la fe del rapto un poder divino en esos huesos de aquel palabra estaba allá dormiente 1200 cintas estaba dentro de allá preservado para hombres especiales hombres llamados por Dios y está preordenado para llevar aquí el mensaje aleluya aquel Espíritu Santo que vino al día de Pentecoste vino a través de siete edades de la iglesia bajó descendió en los últimos días en el profeta y Dios sabiendo dónde están las semientes no se miente ese poder vivificador no está viniendo para vivificar el polvo está viniendo para vivificar la semiente escogido aleluya mientras está viniendo para vivificar ¿qué está pasando? él dijo la mente está vivificada a la promesa la vida siendo vivificada a la edad habían sido levantados en este misterio de aquel séptimo sello y comienza a ver el mismo Espíritu que estaba en el profeta ese mismo Espíritu está viniendo ahora sobre esos hombres Dios tomó el Espíritu de Moisés y él le puso sobre 70 ancianos Dios tomó el Espíritu de Elías y puso sobre Eliseo Dios tomó el Espíritu de Jesús y puso sobre los apóstoles y la novia alfa es una cosa que Dios hace Satan hace lo mismo Satan hace lo mismo Jesús hizo una obra en Calvario no estaba un suicidio un hombre con poder puede llamar legiones de ángeles mil millones de ángeles un hombre con ese concepto que él es un sacrificio y si no muriera para la gente todos ellos van a ser perdidos un hombre que dice no toma esa copa déjame tomar esa copa para ese propósito fui nacido un hombre creyendo en él fue nacido por ese tipo de llamamiento un hombre rehusando para ser casado como un joven desde un joven un hombre desde 12 años de edad diciendo tengo que irme en el negocio del padre un hombre viniendo diciendo a la gente ustedes tienen que bajarse en un agua y para ser inmersado submersido creyendo mi muerte mi enterramiento y mi resurrección eso es superstición bajándose en el agua y no puede ser padre hijo y espíritu santo y tiene que ser sino en Jesucristo ahora Dios tiene que hacerlo de nuevo un hombre diciendo come together as often as you do and take this bread make this a certain kind of bread un hombre diciendo que júntate y hágase ese pan específica hágase ese vino de esa manera especial no puede tomar jugo de uvas y no puede tomar galletas y dice hágase así en memoria de mí ¿qué es este? para agacharse y lavar los pies de una a otra un hombre haciendo cosas donde espíritu está moviendo en las ropas de la gente ellos pueden tomar un panuelo un delantal de un hombre que posidió del espíritu santo y ponía sobre un hombre posidió con demonios alejar ese espíritu ¿qué es todo esto? un hombre cuando comienza a hablar acercándole él comienza a acercarse para tener visión tiene que cantar canciones especiales para crear una atmósfera eso puede sonar como cosas espantosas ese hombre edificó un sistema en el testamento antiguo dice mata una paloma toma la sangre rocía sobre la hembra no traiga la hombra hasta el sexto día traiga en el séptimo día entonces el día octavo suelta la paloma asegurar está usando bandera de cetro no de caoba no de cicamora yo no creer yo no creer toda clase de superstición no un hombre sacerdote no tiene campana en su ropa caminando de una manera específica un hombre que tiene que ofrecer ese incienso una hora específica en el día tú quieres decir cuando mataste ese animal un solo hombre puede entrar rocía siete gotas no cinco o ocho o diez cuando él se sale por fuera rociar los hornos del altar del incienso no los candeleros y venga y derramar la sangre al altar ¿qué significa todo esto? esa gente está haciendo eso porque eso es un pacto con el Espíritu del otro mundo y si operan con ese Espíritu un hombre puede extender su barra y abrir un mar completo y cruzar toda la gente al otro lado un hombre puede hacer un hombre que puede hacer una serpiente de bronce que toda esa mordida puede ser sanado eso suena como superstición o una religión ¿estás viendo? eso es donde estamos llegando ¿estás viendo? esa es su religión esa es nuestra religión hombre llama para espíritus hombre mató un buey y reparó un altar con doce piedras para tener fuego del cielo para bajarse un hombre tratando para mover una maldición de la tierra para restaurar la lluvia y tiene que hacerlo en tiempo de atardecer cuando ofrecen el sacrificio de tiempo al atardecer esa es superstición o eso es nuestra fe te vas a pensar eso puede ser el diablo puedes pensar eso puede ser superstición eso es nuestra fe cuando veas un sacerdote un sacerdote satánico él tiene un altar también él tiene un sacerdote ellos tienen incienso está invocando espíritus que ellos adoran que está dando referencia a ellos está trayendo alimento para alimentar ese espíritu ¿sabemos una ofrenda de trigo? claro dice cuando estás quemando esto consigue frankincenza también y algún sal cuando te haces una ofrenda de paz cuando queremos quitar enemistad y restaurar amistad claro satanás no tiene nada original él dice consigue un gallo negro una noche oscura tal vez la última cuarto y traigo una mujer virgen joven una jovencita y ofrecer un sacrificio y puedes enriquecerse y él puede hacer un pacto te salvaré de la muerte voy a pagar esa deuda por ti voy a conseguir su familia fuera de pobreza voy a traer erudición para sus hijos él va a universidad voy a dar voy a dar su hijo sabiduría para pasar todos sus examen para hacer un erudito más tiene que ofrecer eso para mí ofrecer eso para mí también y ese hijo será mío puedes tomar eso aceptarlo o dejarlo eso es el pacto la persona estaba parado ahí él estaba ofreciendo eso a Jesús estaba rodeado mira las ciudades que tengo que gusta la ciudad de oriente medio oriente ciudad occidental ciudades científicas científicos ciudades religiosas escoja escoge uno tú quieres todo estoy dándote los reinos entonces él tiene todo eso para ofrecer él está traiéndote un pacto cuando él está pensando te está tratando para ser inteligente obedeces te vas a hacer el siervo de aquel persona correcto cuando miramos la Biblia miramos como Dios hizo esas cosas la gente hacen esas cosas hoy día mi bisabuelo dejó dos millones dólares él lo tuvo en gordo él se murió antes él podía contarnos dónde estaba llegamos muy tarde contáctalo yo quiero hablar con él donde él puso eso piensas eso no puede acontecer tú crees el mensaje el rico joven en infierno dice Padre Abraham yo no quiero mi familia dice hermanos si tú eres en esa clase de tormento no te vas a quebrar corazón mi mamá manda a Lázaro si él le vea ellos van a aceptar la palabra y no pueden venir en ese lugar él tuvo una nueva evangelización en el infierno estaba tratando para salvar almas de venir al infierno estaba instruyendo Abraham el profeta él estaba todavía viva en el otro mundo la bruja de Endor ella llamó a Samuel desde entonces la sangre de Jesús fue derramado los escogidos los creyentes habían sido movidos pero todavía tienen acceso a aquel muerto pueden invocarles y conversar con ellos porque ellos todavía no son muertos están muertos en su cuerpo no sus almas ellos no salieron de la existencia murieron un pecador y fueron al infierno no pude tener tiempo para entrar en toda esta tarde más en la mañana estoy mostrando a ustedes que muchos de ustedes no conocen a su fe vamos a ir a otro paso el sacerdote que está haciendo esto él es consciente yo sé cómo contactar aquel espíritu yo puedo enfocar ese espíritu y conversar con ese espíritu yo puedo traer una bendición sobre aquel persona entonces puedo tener acceso a sus hijos porque ellos hicieron un pacto conmigo puedes comunicar con Dios así él desciende a hablar contigo también tú tienes un sacrificio también tienes que pasar a través de sangre también ¿no es eso correcto? por una nueva manera viva entramos en el lugar santísimo estamos delante del trono de gracia el trono de misericordia donde hallaremos gracia para nuestra ayuda en tiempo de la necesidad no cualquier cosa querían su tierra para ser sanado del agua amarga eso es lo que ellos querían y se consigue un nuevo vacío consiga un sal voy a hacer un ritual voy a quebrar el poder de esa maldición voy a soltar ese pedazo de terreno voy a hacer restaurar la dulzura de esta agua eso es el ministerio ¿dónde él aprendió esto? de Elías esa es la novia ¿estás viendo cómo Satanás puede conformarnos para ser una iglesia natural? verdadera sobrenatural es espantoso si tú eres un ministro ¿puedes dar una bendición sobre alguien así? no dijo eso es que bendigas está bendecido que está maldecido está maldecido entonces tú eres descendencia de Abraham puede bendecir cuando encuentras alguien que está necesaria de una bendición libremente has recibido libremente entrega si somos sus representativos o no somos sus representativos venimos de la raíz que lleva el fruto la vid o las ramas las ramas que lleva los frutos la vida está siendo mostrado a través la rama su espíritu en su pueblo estaba parte de él por predestinación y son ellos él prometió esas bendiciones que va a pasar a través de ellos como Pablo en el Nuevo Testamento no estaba perturbado toma ese delantal y ponga sobre ese niño toma ese paño y póngalo sobre esa otra persona sabes que el profeta dijo el profeta dijo que él estaba vigilando Eliseo cuando había dado Gehazi su barra estás viendo esto ese es hombre que está vigilando la palabra porque Pablo va a vigilar Eliseo porque Eliseo tuvo el espíritu de Elías y el manto de Elías también Elías después él hizo su sacrificio y toda la plaga mandó de vuelta a la lluvia un tipo de calvario y pentecoste él ascendió en el cielo ¿no es eso correcto? cuando ascendió en el cielo mandó de vuelta su espíritu y el manto también cuando vino sobre Elías Eliseo él hizo las mismas cosas le abrió el Jordán y cruzó de vuelta a otro lado y todos dijeron el espíritu de Elías es sobre Eliseo ¿qué hizo la gente? miramos Pablo y Barnabés haciendo la misma cosa que Jesús hizo notaron que esos hombres estaban con Jesús el espíritu de Jesús estaba sobre esos hombres porque Elías y Eliseo eran un tipo de Cristo y su iglesia entonces Pablo mirando a Eliseo el tipo de la novia mirando a Elías también el tipo de Jesús cuando Jesús ascendió mandó de vuelta al Espíritu Santo él tuvo una palabra y les había dado y ellos salieron entonces estaba operando las obras que él hizo las obras harás también y obras mayores de éste harás aleluya aleluya esta gente está tratando con espíritus tiene más conocimientos de su Dios y su reino de muchos así llamados gente del mensaje tiene acerca de Dios y su reino ellos saben cómo contactar a ese demonio saben cómo invocarle saben cómo causarle para operar a través de ellos saben cómo conseguir para ungir gente con ese espíritu cuando él toma esos huesos estoy cerrando haga el culto de canción la mitad corta la mitad en la mañana cantando desgastar la palabra que le sale la gente está cansado el sol es muy calor ahora poquita sabiduría edifica una casa sobre siete columnas tenemos más valor recibimos más valor de la reunión a veces tiene que sacrificar su programa para la palabra y el espíritu más en vez de mantenerse con la programación y vigilar el espíritu moviéndose en la reunión no quiero ofenderles es un pensamiento de edificación está compartiendo sabiduría espiritual que nos traiga mejor valor para muchos que habían enviado de muy lejanos cuando la reunión está terminada podemos recibir la cosa completa que Dios había entendido durante los días estuvimos aquí porque yo creo que es un tiempo muy serio por eso yo estoy hablando estoy haciendo un fondo para hablar contigo porque cuando voy a traer ¿qué pasó allá? yo quiero ustedes captar y recibir con entendimiento porque predicas eso eso del diablo somos la novia somos la novia no ese no es el punto fuimos dados los siete sellos porque hay un desafío viniendo no entrarás en el rapto hasta cuando estás enfrentando la plenitud del poder del diablo eso es que está viniendo digas ¿es correcto hermano las primeras dos novias estaban derrotadas este ella a menos ella va a derrotar satana debajo de sus pies ella no va a regresar ella tiene que vencer Jesús hizo eso entonces la novia tiene que hacerlo también para probar eso es el cuerpo que pertenece aquí el cabeza aleluya ese es el cuerpo que pertenece aquí el cabeza por eso Pablo en Romanos 16 20 años después Jesús salió fuera de la escena está diciéndonos herrera satana debajo nuestros pies revestiéndose con inmortalidad es la victoria en la batalla jamás más grande jamás peleada déjame explicar la batalla para ti esa batalla esa batalla más grande jamás peleada empezó en el cielo descendió en la esfera de seres humanos en la tierra llegará a su fin en Armageddon es un solo guerra más tres campos de batalla el cielo la mente humana y Armageddon estaba echado por fuera del cielo ahora vendrá Satanás será impotente delante de esta novia ella será un ejército invencible y ella vencerá ¿sabe por qué ella la venció? porque Cristo mismo no un don del dador la persona misma en ti vencerá le vencerá siete mensajeros siete grupos de vencedores está en gloria escucha ese pensamiento mientras cerramos está en gloria ellos no pueden regresar en la tierra Dios planeó esto que no pudieran ir con sus propios cuerpos todos ellos dejaron su cuerpo en la tierra Pablo dejó su cuerpo y lo demás y Errhenio y Martín Colombo Lutero Wesley hermano Branham todos sus cuerpos están en la tierra y los vencedores sin esos cuerpos que solamente tienen dos ellos tuvieron su teofanía entonces ellos dejaron ese cuerpo entonces ellos están allá este alma iba a esta teofanía alma eterna la vida eterna geno eterna atributo eterno una casa hecha en manos de los cielos eterno para entrar en la glorificación necesitas entrar en la glorificación para ir en las bodas del cordero esa glorificación no viene en la sexta dimensión viene aquí cuando vas a tomar su cuerpo está levantando corrupción a incorrupción está levantando inmortalidad a inmortalidad levantando un cuerpo natural a un cuerpo espiritual entonces ellos no pueden regresar después de nosotros Dios no tiene nadie más para mandar siete herales de la iglesia y siete grupos de vencedores están allá gloria nosotros que permanecemos que estamos vivas estamos aquí en la tierra no podemos morir para irnos allá Satanás sabe si él nos mata él nos cerrará quitar nuestra religión quemar nuestros libros encarcelarnos matarnos entonces la tierra pertenece a él ellos no pueden regresar y reclamarlo tenemos el título de propiedad tenemos el título de propiedad abrí el libro de siete sellos después las otras edades están dormidas tenemos el título de propiedad estos son los verdaderos ¿sabes por qué? vamos a matarle y toma a su viñador su viño Marco 12 Mateo 21 vamos a matarle y toma su viña por eso todo el movimiento es para conseguir todo que no son parte de ese concilio ecuménico y la apertura es la expresión para entrar en esto y llegar a ser parte de la iglesia mundial para comprar ni vender o comer usar electricidad lo que sea lo que quieres manda a su hijo al colegio para vivir una vida normal te vas a resistir te vas a hacer a novia perseguido grupo casado te vas a ser presionado hasta cuando estamos presionados totalmente mas cuando llegando hace muy oscura hay un hombre aquí que puede encender la luz aleluya cuando está llegando hace muy oscura estamos histéricos hay un hombre aquí que puede encender la luz mira entonces el tercer jalón en el mensaje tiene la llave a inmortalidad en el mensaje tiene la llave para entrar en una fe perfecta mas satanas tiene la gente confundida es tan temoroso de eso es tan miedo de esa otra persona es tan esquéptico de este está adivinando pensando acerca de algo y los creyentes es más desunificados confundidas algunas están danzando como borbulando danzando mas sus raíces no están suficientes profundas y ellos conocen su Dios Job tuvo un agarre sobre Dios por revelación tenemos una raza para entrar en ese fe del rapto y él tiene una raza para matarnos también cuando llegaremos allí eso es el clímax de esa batalla si entiendes la batalla tenemos que vencerlo él sabe él edificó su edén y está entrando está tomando potestades políticas potestades religiosas potestades financiales está uniéndose todos esos potestades juntos él abrió el abismo la cuarta dimensión él puso a dormir todo el mundo esa gran unción que habían soltado del cuartel es el cuartel de ellos entonces él tiene el misterio quintuple allá también Satanás transformó sus ángeles como ministros de luz también con nuevo evangelismo también correcto están saliendo ¿qué religión tiene los mejores diócesis tiene los más catedras también cualquiera de los materiales estaba en todas las deudas los dedos que el potestad romano está en cada nación que descendió de la cabeza está siendo traído en cada ciudad y cada catedra es un centro de hechicería y esa hechicería está saliéndose porque la unción está ungido de su cabeza está bajándose a lo resto del cuerpo él no tiene nada original yo vine de la calle ¿de dónde vino ese espíritu? ¿qué tengo? no encontré el profeta yo fui a Arizona regresé en un lugar hay un espíritu que existe allá ¿conocen Nelly Sanders regresó al pub y consiguió un murciélago un espíritu como murciélago ¿por qué Jesús sacó al hombre fuera de la ciudad para sanarle? ¿por qué Jesús sacó a toda la gente fuera de la casa de Jairo para conseguir espíritu para venir y mover promesas divinas son gobernadas por leyes divinas ¿por qué Eliseo sabe cómo tocar la música para conseguir el espíritu para traer la visión para traer la victoria para traer libertad ¿qué clase de inteligencia es este? ¿cómo Pablo es Silas sabían estamos encarcelados aquí ellos sacaron nuestros pergaminos todas esas cosas tenían una caja fuerte ellos pueden tomar todos nuestros libros ellos pueden sacar todas nuestras cosas que tenemos ellos pueden sacar nuestros aceites de unción pero ellos no pueden sacar el Espíritu Santo de nosotros dice Silas venga levanta sus manos y ellos comienzan a cantar y comienzan a traer una adoración comienzan a crear una atmósfera y presencia divina comienzan a sacudir ese carcel estaba una cosa tan extraño puertas de cárcel estaba abriéndose aleluya poder divino abriendo puertas de cárcel sacando cadenas de la gente ¿sabes que adoración tiene ese potencial? ¿entiendes nuestra religión? nuestra religión es diseñada para comunicar con otro mundo y espíritu de ese mundo nuestra religión es diseñada para comunicar con otro mundo y espíritu de este mundo también nuestra seguridad es que estamos en comunicación con un espíritu que es infinito con un espíritu que es infinito omnisciente omnipotente omnipresente es nuestra seguridad y tenemos ciertas leyes para operar y mantener nuestra armonía aleluya y entendemos una conexión divina del espíritu al genio tenemos un receptor por dentro una vocito que está hablando por dentro que está guiándonos está guiándonos siguen adelante caminando hágase dobla a la derecha dobla a la izquierda parece por eso raro a veces pero los talos que están guiados ellos son los hijos de Dios es una economía que la ha edificado por ciertas leyes leyes sobrenaturales entonces Roma tiene la misma todas las potestades demoníacos ese es su cuartel y la novia y la novia ese es el cuartel de Dios el trono de Dios por dentro de acá ese tabernáculo de Dios donde Dios está residente en aquel día conocerás yo en ti yo en ti el mayor real todos sus potestades están por dentro de este lugar un torre de control un torre de control eso es nuestra religión estoy reintroduciéndote a nuestra religión estoy reintroduciéndote a nuestra fe estoy reintroduciéndote aquí tenemos que entrar esos últimos 48 años caminando debajo de la jefatura del capitán en este uran invisible aleluya en esta hora estamos caminando en esta realidad gracias Señor gloria a Dios eso es donde estás llamado para caminar eso es donde estamos caminando para llamando para servir aleluya aleluya stand with me levántate conmigo yo quiero leer Hechos 8 y cerrar ¿qué hora es? usted no quiere levantar entonces voy a predicar compañerismo es muy importante podemos sentar después podemos reexaminar y podemos tener compañerismo y podemos contemplar acerca de esas cosas en nuestros corazones dice Satanás tiene sus sacerdotes ellos tienen acceso saben cómo contactar el espíritu esa bruja de Endor esas necromancias saben cómo contactar el mundo inframundo esos encantadores saben cómo poner la gente debajo hechizos debajo una atmósfera ellos usan música ellos que danzan la gente está mesmorizados ciertos tonos están diseñados para mover el espíritu humano cuando estaban danzando alrededor esta vaca de oro estaba animando su concupiscencia ciertos ritmos no es un mundo normal amigos es un mundo con siete dimensiones vivimos en tres si estamos influenciados de lo alto o influyendo de inframundo en la tierra estamos reflejando tienes que vigilar y ver qué está saliendo de su boca qué está en su mente qué está influenciando tú tienes que saber si eso es la palabra en operación a través de ti o si otro espíritu está batallando en su mente para tomar control de su alma porque él quiere entrar en esa torre de control entonces comienza a controlar su forma de hablar su forma de hablar controlar todo lo que hagas manteniendo debajo ciertas influencias quebrantar una iglesia entrando en las correctas personas hermano Branham nos advirtió a veces voy a disparar a alguien disparar un ábsalón ambicioso él comienza a moverse en la iglesia comienza con ácidos venenosos de malicia correcto es un profeta no era enteólogo Dios maló un hombre que vivió en dos mundos es un evangelio sobrenatural ¿sabes por qué? porque estamos contra demonios sobrenaturales que subieron ese pozo en el fondo el Espíritu Santo está tratando para ser encarnada mucha gente formales mucha gente falta de fe el Espíritu Santo no puede encarnarse mucha gente está viviendo bajo santificación solamente porque si conseguimos bautismo de agua y tenemos vía de agua de águila estamos bien pero Satan sus gran generales el hermano Branham dijo mira a Lucifer sus ángeles edificando un reino porque Lucifer está al punto para ser entronizado en el edén de Satanás estamos en la edad donde está viniendo para ser entronizado él predicó Dios de esa edad perversa el edén de Satanás primeramente el dios de la edad la persona más adorada Lucifer entonces el edén de Satanás cambió todo el mundo de una civilización de fe a una civilización de ciencia enjauló todo el mundo por un evangelio pervertido pervertió el sed es el gusto en el corazón de la gente para parte del mundo y apaciamente para la palabra contradicción ellos quieren juegos de boncos ellos quieren jugar bingo quieren bikini en la playa ellos quieren cortar su cabello y pintar su rostro hombre quiere salir del mundo conseguir entretenimiento mundial y no lo sabe una edad agosoteado golpeado ciego la última plaga muerte espiritual porque ellos han rechazado el mensaje ¿saben por qué? todas las denominaciones la ramera y sus hijas musulmanes hindus budistas y las demás religiones religiones que no son cristianos que han rechazado el mensaje ¿saben por qué? rechazamiento de la palabra haga un camino para demonios para ser encarnadas antes Satanás puede probarles y podrían seducirles oprimirles y podrían causarles debajo de obsesión más para encarnarse en ellos y tienen que rechazar la sangre van a rechazar la sangre van a rechazar la palabra el alma que peca ciertamente morirá como el alma que viva que cree ciertamente vivirá no vas a creer con su cuerpo no vas a creer con su espíritu su cuerpo es los cinco sentidos naturales su espíritu razonamiento conciencia memoria afección imaginación pero su alma es la fe o incredulidad es el verdadero tú que está allá es el hombre que estoy tratando para contactar ese es el hombre que estoy hablando ¿sabes que descubrí hoy día? muchos de ustedes necesita para ser reintroducido eso es que descubrí hoy día estoy honesto estoy honesto está mostrando dónde estás caminando por eso todo lo que hacemos está en nivel mental porque ese mundo es sobrenatural no podemos conceptualizarlo pero traté para abrir algunas cosas para mostrarte por eso yo no quería predicar y decirte porque yo sé no podrías entender qué pasó allá me sentí obligado yo salí de mi casa con este para venir a predicar eso aquí porque eso vino por visitación y revelación estaba por fe en mi iglesia hablando de esas cosas en noviembre 24 prediqué yo no sé dónde estoy yendo con esto tenemos creyentes aquí está en la cinta grabado también tú quieres escuchar y yo voy a traerles de vuelta este porque algo está moviéndose aquí entonces en dos días empezó entonces tres días la gente comienza a mandar para mí artículos mostrando mira predicaste ese regreso mira es aconteciendo por eso expliqué a ustedes cómo con nosotros ese espíritu que estaba en Arizona cuando él subió allá una pirámide de siete ángeles y regresó con esa unción de águila para abrir ese séptimo sello y esas cosas eso tiene que bajarse de la cabeza hasta el cuerpo en los últimos 48 años donde hay un verdadero avivamiento la gente está viniendo para conocer su posición su tiempo su estación sus promesas sus unciones la gente que está operando en el sobrenatural estás descubriendo los verdaderos creyentes estás encontrando los miembros vivos del cuerpo porque la unción en la cabeza solamente puede bajar sobre miembros conectada a la cabeza porque muchas iglesias tienen unción de reformador y no puede entrar en la unción de águila no puede entrar en la visión profética unción profética más la novia es una clase profética la iglesia es verdadera iglesia real apostólica porque la misma fe de los padres viviendo hoy día están viviendo en un mundo sobrenatural ángel guió Pedro ángel guió Pablo ángel guió Felipe y tuvieron visiones y tuvieron resurrecciones tuvieron sanidades tuvieron trasladaciones tuvieron amor perfecto y Cristo en la verdadera iglesia en esta hora es la misma clase de iglesia es la misma clase de hombres asociación con el mundo invisible candidatos al sobrenatural sentí eso era muy importante apenas estoy hablando sobre la superficie pensé que iba a pasar eso en media hora y comenzar a leer mi escritura y predicar a ustedes estoy satisfecho porque yo quiero a ustedes disfrutar los restos de la tarde con compañerismo alrededor de su presencia alrededor de la palabra confío que en la mañana serás fresco podemos usar nuestra fuerza con sabiduría para mí yo soy un viejo ahora un anciano este año prediqué 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 regresé de Nueva Zelandia antes de allá tuvimos reuniones en septiembre en nuestra iglesia hermano Everton Felipe Emancio estaba allá también entonces de allá yo fui a Nueva Zelandia regresé de Nueva Zelandia algunos días después fui a Brasil regresé de Brasil ahora estoy aquí por razón de amor por causa de compañerismo y amistad por la unidad porque ¿qué Dios está haciendo? estoy valorizando mucho mi tiempo estoy valorizando la poquito fuerza que tengo yo quiero usarlo con sabiduría yo quiero ser una bendición para ustedes yo quiero ayudarles amén tenemos nuestros ojos fijados como la hermana cantó ayer corre para el premio el premio es un premio incorruptible un premio de inmortalidad un premio de un cuerpo glorificado ¿estás viendo como estoy explicando la batalla para ti? siete mensajeros siete iglesias siete edades de vencedores no pueden regresar Satanás y nosotros estamos aquí está juntando sus potestades está al punto de atraer una matanza sobre iglesias como estas para detenernos porque él sabe él no podía parar detener los siete sellos él sabe que los siete sellos han descubierto la teta sabe que hay un pueblo en la tierra sabe que él está haciendo él tuvo los demás del mundo dormida él les embriagó y ese grupito de la verdadera semente está creciendo en poder está creciendo en fe y Satanás sabe él tiene que detener rapidísimo that's the only chance la evidencia that he had built his bride él edificó su novia él tiene que ponerla a través las mismas cosas que él pasó si él tocó si él tocó 16 cilindros ella tiene que tocar la misma para probar ella es vida de su vida espíritu de su espíritu hueso de su hueso carne de su carne ella tiene que probar y mostrar esto amén Hechos 8 déjame leer rapidísimo y será después eso acerca de un mago en Samaria watch this míralo this is one city where Jesus went pulled the man the well out mostrar la señal en misaías and then later on the Holy Ghost came Philip continued on this Holy Spirit walking through the bride continuando con los samaritanos and then Peter and John coming down to take these who was baptized and healed into the Holy Ghost so watch verse 4 here for a day that was scattered abroad went everywhere preaching the word persecution estaba aconteciendo people had to run for their lives people had to flee where they were living but in that esparcimiento the word was going out because it was all in one place and not doing the work but when that apertura vengo sobre esa persecución then it's kept them and then wherever they went the word was in them and the word was being witness then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ predicaba a Cristo Christ is the mystery of God revealed Christ is revealed in his own words identified Christ of all ages he is preaching Christ what should we do with this Jesus called Christ he is preaching Christ and the people with one accord gave heed unto those things which Philip spoke hearing and seen the miracles which he did these were people in Samaria they had known about the ministry of the Son of Man Saint John 4 tell you that but there had no real further visitation but look here how the Lord so rich in mercy through the persecution Philip is directed there and as he begins to preach those things the people with one accord gave heed this is the kind of attitude you want to see miracles the people with one accord gave heed that are attentive here to that word that Philip was preaching could you imagine us many of us who can be spiritual could sit in one man or one accord and create an atmosphere and have a pull of faith what God can do here think for unclean spirits crying with Lord voice came out of many that were possessed with them because of many that had spirits in the world salían those dando grandes voces and many take with palsies and many paralíticos and that were lame and cojos were healed were healed any lame here can he fight with demons in his life con coficiencia de la carne con coficiencia de sus ojos la vanagloria de la vida está oprimido obsesionado estaban sanados this one man I want to call this one man I want to call here in this anointed world here in this healing 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 starting to move what's the it tells you first the attitude it tells you what you were preaching it tells you the results that followed the people that kind of attitude and one man I want to call attentive what was being preached Jesus Christ is here yes who was Philip was he a sadducer was he a pharisee was he a pharisee he was one of the ministers who was following the message of the son of man that Elijah revealed did we have Elijah did he have a son of man did he call us ministers did you hear some preach the last two nights that's right one man I want to call I hope we were otherwise you're robbing ourselves of great opportunity because it's put there for examples we are preaching the very same thing Philip was preaching our heart is turned back to the faith of the fathers there's great joy in that city that's why we want to have joy not just the music giving us a little joy joy because we see people because we see people being liberated we see Satan lifting loose we see people being free straight up take the prayers somehow shake the nations shake the city draw people and bring them here and say there's a living God that is not tested for the living God the living God is among a big God the living God is among a big God the living God is among a big God but there was a certain man called Simon which before time in the same city who used sorcery and bewitched the people of Samaria giving out of himself for some great one to humble all give heed when Simon came walking when Simon came walking in this form all those mothers taking their children taking their children taking their children putting their children in the hands of their children to meet Papa Simon is coming Papa Simon is coming the mago he bewitched the whole city when you hear bewitched when you hear bewitched the word hechizar hear what Paul says oh galatas insensatos who had what who has 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 what these are men in the message come down and bewitched the people saying you can't be circumcised to be saved these are men kind they're back in a past age these are men who couldn't divide their age and know the promise and Paul say oh galatas insensatos who have been with you you start off in the spirit but you end up in the spirit but you end up in the spirit you catch that 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 2 Corinthians 11 what he says as this serpent began as this serpent began to Eva so they they corrupted their minds false doctrine false misplaced 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 y mal interpretando la palabra el que engañó una gente engañará a un pueblo enjaulará a un pueblo les agarrará en temor y miedo y superstición o algo correcto mas conocerás la verdad la verdad te liberará la verdad está liberando la verdad está emancipándote la verdad la verdad la fe te viene por huir oyendo la palabra si un solo hombre puede engañar una ciudad completa no dos tres personas debajo de esa hechicería viviendo en miedo está debajo esfuerzo nervioso tensión presión problema con corazón aquí están cojos alta presión con su sangre neuróticos ningún paz mas la palabra traiga paz traiga gozo Philip vino con la palabra el águila volante evangelista volando a Samaria comienza a tocar una trompeta y declarando guerra escritual en Samaria comienza a quebrantar las potestades aquel brujería aquel hechicería sobre aquel ciudad y la gente de enfermedades estaba viniendo a su sanidad de temidos estaba viniendo entrando en gozo había libertación la gente estaba bautizados aleluya un hombre con el mensaje hay poder en el mensaje poder para destruir brujería poder para destruir hechicería poder para hacer por fuera demonios poder para libertar enfermedades ustedes pequeñitos que están cantando creer con todo su corazón todas las cosas son posibles creer todas las cosas son posibles vamos a aplicar esa palabra con fe damos cuenta veramos que es un gran problema se muestra mira que pasa con la predicación de la verdad una ciudad engañada por demonios estaba transformada una iglesia llenada con el Espíritu con un avivamiento y testimonios del sobrenatural el hombre cojo estuve caminando con un bastón estaba colgado esa muleta estaba colgado como un testimonio el hombre lisiado aquí es la camita que ellos me llevó antes el hombre que le palce mira mi hoy día yo puedo adorar a Dios gloria a Dios con mi hermano Johnny Campos hermano Patricio aleluya libertados mi Señor me liberó con su mano por el oso que estaban cantando que tuvieron un avivamiento en ese lugar porque hombres que estaban alrededor del hijo del hombre que entendieron demonología que entendieron ministerio de ángeles ángeles estaba guiando Felipe correcto Pablo hizo lo mismo en Éfeso Pedro hizo lo mismo en Jerusalén caminando en su sombra ángeles les guió aleluya y tuvieron llaves que pudieron abrir un camino para traer a la gente del reino en un relacionamiento para vivir en sus privilegios dado por Dios en los beneficios de la expiación disfrutar las bendiciones redentivas aleluya se vivieron una atmósfera sobrenatural all the people from the least to the greatest this man is the great power of God and to him they had regard because for a long time con sus artes mágicas se le habían engañado mucho tiempo what Simon hizo in Samaria today in an interconectable under the revolution de información and cathedrals in every city and the same kind of men of the same lineage who understand the dark mysteries and work with the spirit in the underworld you better be conscious when we talk about our angels and the orphanages we are not just talking imagination we must be conscious we must be conscious this pillar of fire that goes with the bride that goes with the bride this supernatural God that goes with the prophet the spirit and the bride we have to be that kind of people we have to be that kind of people we have to be that kind of people we have to live in that kind of consciousness because that was the father and the prophet who came to turn our heart back to the fathers it's what he was it's what he was that's what he was that's what he was that's what he was that's what he was he was the first of our race the whole of Samaria shut up in a cage a house of hell a house of hell who against the people by one man Por un solo hombre de enseñanzas falsas Y su influencia demoníacos Toda la ciudad completa Estaba engañado ¿Cuánta gente En iglesias de mensajes Con un pilar de fuego colgado ahí Sobre la cabeza del profeta Y más arrogantes Y más autoestilados Con sus propios rebeldes O sea, predicando doctrina falsa Y nacolesianismo Controlando a la gente Y para la misma en sus iglesias ¡Aleluya! Predicando que estaba ¿Qué será? Aprendiendo un miedo En el corazón de la gente Cuando está oyendo la verdad Cuando se oyen los siete sellos Paranoia Pensando en un negocio falsa ¿Cuánto más tenemos Esa clase de gente Engañando a la gente? Las Galatas estaban engañados Los Corintios estaban engañados también Ignorantes en los tesalonicenses Del respecto del ministro triple De la cerca de la venida del Señor Engañadas Un hombre predicando su superstición Sus miedos Y su incredulidad Rociando su iglesia Como esas diez espías Que no podían llevar su iglesia En el Espíritu Santo Un hombre predicando problemas Y poniendo miedo sobre la gente Está haciendo vivir bajo condenación Y diciendo Creen el mensaje Ninguna de esas gente En esa ciudad Tuvo discernimiento espiritual Para discernir Ese es un mago Ese es un gran hombre de Dios Es un hombre engañando a la gente Con el volar de ese águila Filipe Volando, bajándose en Samaria Primeramente Él tuvo el hijo del hombre Jesús Entonces detuvieron Filipe ¡Aleluya! ¡Oh qué cosa! ¡Gloria a Dios en Altísimo! Y sabían Esos hombres estaban con Jesús Todas las ciudades No saben cómo probar Los espíritus Para ver Era de Dios Ellos no saben Cómo probar Todas las cosas Y sujetar Firme Todo lo que es bueno Estaban llamando El diablo Dios Porque no estaban Enseñados en la palabra Más mira Qué la verdadera predicación Puede hacer Mira Algunos pocos días De predicando Una verdad puede hacer Todo estaba oprimido Los enfermos Estaban amarrados Enjaulados Debajo de esta cosa Estaban libres Hasta cuando Pedro y Juan Apóstoles Siguiendo evangelistas Amén Estaban puestos en orden Comiendo a traerles En el Espíritu Santo Gloria a Dios Está puesto ahí En Hechos 8 8 significa Nuevo principio Una nueva creación Simón Con sus 8 huesos Mas Felipe Llevó el nuevo nacimiento En la edad eterna De las iglesias Al final del séptimo sello Viniendo con poder De la resurrección Con poder vivificador Soltando toda esa ciudad Aleluya Gracias Señor Cristo en la verdadera iglesia Es la continuación Del Pedro Es la continuación De Felipe Continuación de Pablo Aleluya Alfa y Mega Es lo mismo Está prometida En esta hora Vamos a orar Amén Podemos predicar Todo esto Y nos vamos a dar Dios una oportunidad Para alguien Que dice Ellos creen No tiene que venir Aquí enfrente Mas puedes creer Si tú eres un creyente No tratar para fanfarronarte Que viene por huir Hoy es la primera noche El primer ministro Entonces el segundo ministro Entonces el tercer ministro Fe Es la victoria Súper sentido Súper señal Un pueblo Que tiene nuevo nacimiento Ellos cruzaron En sección De la vida del Cordero Comenzaron a ver Y entender El misterio del nombre La vida Su llamamiento Sus promesas Sus unciones Conectada con Omnipotencia Omnisciencia La jefatura Bajándose Uniéndose con él Ellos Eso es que tenemos ¿Tú crees? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos tienen una necesidad? Por la gracia de Dios ¿Cuántos quieren más El Espíritu Santo? Para hacerle vivir Y caminar Y que veas la palabra Hablando en esta hora Padre Estamos agradecidos Esta tarde Había sido Mucho tiempo Pero su presencia Está aquí Estamos agradecidos Por eso Sobre todo Apreciamos Señor Su cercanza Señor Apreciamos Señor Los sacrificios De su pueblo Su espíritu Perseverante Que se están Desplegando Están atentos Escuchando atento A la palabra De Dios vivo Horro Señor Aunque estamos Parados En su presencia Pedimos que Tiene que Tengas necesidad Padre Sobre el basis De la escritura Señor Escritura que Aplica a nosotros En esta mera hora Señor Porque aquí estamos En la continuación Del ministerio Del Hijo del Hombre Que soltó El Espíritu Santo Para traer Una continuación Del libro de Hechos La misma iglesia Los corazones De los hijos Con el sentido De vuelta La fe de los padres Mismo doctrina Mismo espíritu Mismo clase De gente Señor Mismo clase De creyentes O Dios Mismo Dios Señor Sin duda Hay muchas Necesidades Algunas pueden ser Escritual Algunas pueden ser Domésticas Algunas pueden ser Físico Algunas pueden ser Financial Señor Tú eres el Dios Sobre todo Señor Tú eres el gran Dios Que revela A sí mismo En siete nueve Compuestos de redención Tú eres el Salvador Jehová Rafa Jehová Sidkinu Nuestra justicia Señor Jehová Jireh Nuestro proveedor Tú eres Jehová Shammah Aquel que es presente En nuestro medio Tú eres Jehová Shalom Nuestra paz Oh Dios Tú eres Dios Todo lo que necesitamos Señor Tú eres Dios Soy que yo soy Lo que necesitamos Es atar el Señor Tú eres eso Para nosotros Que aquí el Señor Que dice Soministrarás Todas nuestras necesidades Segundo a sus riquezas En gloria En gloria Horro en el nombre De Jesucristo Señor Todas esas manos Estaban levantadas Hay una necesidad En aquel corazón Con fe Señor Ellos creen Con su corazón Ellos confiesan Con sus bocas Dice Ellos nunca Se tendrán vergüenza Como su siervo Señor Tomo autoridad Sobre cada demonio Señor Cada Espíritu diabólica Del pozo del abismo Que está tratando Para venir Y robar Sus hijos Señor De sus bendiciones Redentivos Señor Oh Dios Que nos Les ha llamado Para vivir Señor Aquel que hiciste Seguro Señor Aquel que has Redemido Has comprado De vuelta Señor Satanás Estás expuesto En el nombre De Jesucristo Apártate De este pueblo Ellos que creen Ellos que confiesan Que Dios Está llamando El nombre De Jesucristo Quita sus manos Sobre de ellos Apártate de ellos Que cada espíritu En mundos Cada espíritu De opresión Salga de la gente Señor Que su poder Vivificador Es el gran Espíritu Santo Que creemos Señor Y confiamos En aquí Al Señor Cuidas palabras Estamos atando Nuestras almas A esto Señor Como un absoluto Que vivificarle Señor Y levantarle Señor Para vivir en la bendición Señor Para vivir en la victoria Para mover Y seguir en este lugar Por la gloria de Dios En el nombre de Jesucristo Recibimos eso Señor Levantamos nuestras manos Con acción de gracia Señor Recibimos eso Señor Te damos gracia por eso Bendecimos el nombre grande En el nombre de Jesucristo Tú eres un Dios Tore por rostro Señor Un milagro Un Dios de milagro Un Dios de milagros Aleluya Muévate en este lugar Señor Bendiga su bien Señor Tócalos una vez más Señor Con su mano preciosa Santa En el nombre de Jesucristo Te damos gracias para todo Amén Y amén Aleluya Es importante ser sensibles A la palabra del Señor ¿Cómo es que nosotros Podemos mirar La Biblia registró Esos cuatro imperios mundiales Entiende El último imperio Roma Y la Biblia registra Que solo termina En el fin Entiende Entonces Cuando los sellos Fueron abiertos Era para revelar El poder del enemigo El énfasis de los sellos Para revelar El mundo invisible ¿Entiende? Entonces Si Dios nos trajo El mensaje Y tenemos la palabra Y no tenemos Ningún interés De mirar esas cosas ¿Entiende? ¿Cómo podemos Nosotros Tener el mensaje Y no tener el interés De ver El engaño De ver el mundo invisible Porque los siete sellos Cuando fueran abiertos Su énfasis Era En el caballo blanco Satanás cabalgando Con el engaño El caballo rojo El caballo negro Todos juntos Aquí El caballo amarillo ¿Entiende? ¿Cómo podemos ver Donde Jesús fue? Luego el diablo Se ensañó A través de este mago Jesús fue a Samaria ¿Entiende? Después de un tiempo El diablo logró Otra vez tener Los prisioneros ¿Entiende? Pero Dios envió Su iglesia Felipe Los que habían Recibido La palabra de Jesús Para traer liberación Líderes En Samaria ¿Ve? Viendo El pueblo Esclavo Viendo el pueblo Enfermo ¿No les importó eso? Es ahí donde Nosotros tenemos que mirar Dijo el profeta Dios no te va a juzgar Por las cosas Aún que haces Sino El espíritu Que vive en ti ¿Entiende? Entonces tenemos que mirar ¿Ve? Si en nuestro corazón Hay el interés Que hubo en Cristo ¿Ve? De ver a la gente libre De ver libre Los jóvenes De ver libre La iglesia de Cristo La gente del mensaje ¿Entiende? De repente Naturalmente Físicamente Podemos estar saludables Pero ¿Cuál es nuestra salud? En nuestra relación con Dios Y su palabra ¿Entiende? Es a eso donde Dios Nos está llamando ¿Ve? Usted haciéndonos conscientes De esas cosas Porque no se El diablo no regresó Al infierno ¿Entiende? Está en escena Está en escena Capta esas cosas Y esa batalla Está tomando lugar Y Dios buscando Instruirnos En ese mundo invisible Donde nadie puede Instruirnos en eso ¿Entiende? Solo Dios Y Dios dejó registrado En su palabra Como el diablo Se movería ¿Entiende? Con líderes Como este Simón Pero sin ningún interés De ver a la gente libre Es ahí donde nosotros Tenemos que Mirar dentro de nosotros Y ver Que lo que hacemos ¿Cuál es el propósito? Si nos interesa La libertad Del pueblo de Dios De la novia de Cristo ¿Entiende? Por eso la Biblia Registra Dice cuando oyeron La palabra Ahora eso Trajo como resultados Libertad Sanidad ¿Y qué era? Dice gozo Alegría ¿No es el fruto Del Espíritu Santo gozo? ¿Entiende? Podemos tener gozo En muchas cosas Pero no debería Ser nuestro principal gozo La palabra ¿No debemos Estar luchando Por ver un pueblo Gozoso Y lleno de alegría En la palabra Mientras no veamos Eso hermano Y no nos importa Entonces no tenemos El espíritu correcto Mientras veamos Un pueblo Que no está gozándose La palabra Y no nos importa No es el espíritu Correcto Porque fuera de la palabra No hay opción Porque solo la palabra Es el fuerte Impenetrable ¿Entiende? Solo la palabra Es aquello Que Dios nos proveyó ¿Entiende? Capta esas cosas Entonces Es glorioso Dios enfocándose Enfocándonos A mirar El mundo invisible A ver Temonología Porque de eso Se trata Los sellos ¿Entiende? De conocer Lo que nunca se supo De ver al diablo Donde nunca se vio Todos los teólogos Veían a Dios En el caballo blanco Hasta el profeta mismo Antes de abrir los sellos ¿Entiende? Pero cuando los sellos Vinieron ¿Entiende? Mira cuán grande Era su engaño Nadie podía hallar A Satanás En el caballo blanco Del primer sello Pero los sellos Revelaron Por más Por más grande Que sea su mentira Por más fina ¿Entiende? Los sellos Revelaron A Satanás En su engaño En un nivel Más alto ¿Entiende? Capta esas cosas ¿Acaso no está Profetizado Que será como En los días de Noé? ¿Entiende? Y mucha gente Dijeron hermano Usted habló De los días de Noé Hermano Branca Y son ocho personas Eso me asusta El profeta dijo Usted vio la mitad Del cuadro Porque ellos Fueron los que Pasaron por la Tribulación Pero el que Se fue en el rapto Fue uno El profeta dijo Este mensaje Vino para darnos Fe de rapto Y hablar de rapto Es para hacer Que el pelo De la nuca Se erice ¿Entiende? Porque Si fuera posible Engañaría a los recogidos ¿Entiende? Pero Dios envió Su palabra Para poder Combatir la mentira Y derrotarla ¿Entiende? Entonces nosotros Al estar interesados Ve usted En que la gente El pueblo de Dios Los hijos de Dios ¿Ve? Este mago ¿Entiende? Este super mago No tenga éxito en ellos ¿Entiende? ¿Entiende? ¿Te da cosas? Porque mientras Eso tiene éxito En ellos no hay gozo Dice que cuando Felipe vino Cuando la palabra Trajo resultados Entonces gozo Vino a ellos Entonces no están Siguiendo a Dios Tristes Están siguiendo la palabra Pero llenos de gozo Y alegría ¿Entiende? ¿Entiende? Esas cosas Eso es lo que Nosotros tenemos que saber Que debe tomar lugar No dijo Gozémonos Y alegrémonos ¿Por qué Dios Repite eso En muchas escrituras? Porque sabe lo que el diablo Va a robar ¿Entiende? Pero Dios está Volviendo Buscando Hacernos conscientes De estas verdades ¿Ve? Puedo ser muy parecidos Mira como opera Dios Mira como opera el diablo Lo mismo Con todos sus ritos Muy parecidos ¿Entiende? ¿Ve? Pero ¿Cuál es la diferencia? El propósito principal De creyentes Es la palabra No la iglesia ¿Entiende? No un compañerismo Porque también lo tienen En el Concillo Mundial de Iglesias ¿Entiende? Pero no de acuerdo En la palabra No unánimes Y nunca podremos ser unánimes Basado en Cada uno en su pensamiento Cada uno en su propia doctrina Pero cuando tomamos la decisión Basémoslo en algo Algo eterno En algo que es verdad Y solo hay uno que es verdadero Dios Él es veraz Todo hombre Todo hombre Mentiroso Dios veraz Todos unánimes en esa fe Entonces el espíritu va a sellar Eso Dios va a traer Dios va a venir a la escena No dijo Hechos 2 Estaban unánimes y juntos ¿Entiende? Pero cuando nos quedamos Con nuestras ideas El otro se va a quedar con su idea Y el otro con su idea Por más juntos que estemos Esa no es la unidad Que el Espíritu Santo requiere Una solamente Y un solo parecer ¿Entiende? Dios enfocándonos Hacia la palabra ¿Qué nos impide? Para tomar nuestra decisión De hacer protagonista La palabra de Dios ¿Qué nos impide? Nada Si nosotros decidimos ¿Entiende? Tomemos esa decisión Valoremos la palabra del Señor ¿Ve? Como decía nuestro hermano Vin No estoy aquí por pasear O por sentirme bien Estoy cansado Viaje tras viaje Horarios diferentes Comidas diferentes Aparte como dijo el profeta Lucho con espíritus En la noche no me dejan dormir ¿Entiende? Y trato de 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 Luchar Cada día ¿Entiende? Pero ¿Qué es? Dando su tiempo Buscando Envocarnos a la palabra ¿Entiende? No es una voz De alguien Que solamente Quiere ser un predicador ¿Entiende? Es el Espíritu de Dios Buscando Que nuestro corazón Esté en la palabra Porque donde está Tu tesoro Ahí estará tu corazón Eso es lo que Dios Está buscando Y Dios Hallará un pueblo Que le dirá Amén a la palabra ¿Entiende? No sé ¿Por qué? No sé cómo Pero mi alma Dice amén No mi mente Mi alma Mi corazón Dice amén A la palabra No si cuadra Con mi razonamiento Pero la palabra Es verdad No hay contradicción En ella ¿Entiende? Gloria al Señor ¿Puede gastar Nuestra semana? Digo amén Hemos oído la palabra ¿No? Gloria al Señor Vamos a Tal vez es un poco tarde Gloria al Señor Vamos a Orar un momento Y luego La tercera semana Van cantando Pueden cantar Otra semana Mientras tanto Los que ya Desean salir Pueden ir saliendo Hay refrigerio Para todos ¿Entiende? Entonces espero Es glorioso Adorar al Señor Vamos a orar Pongámonos de pie Todos Un momento Vamos a orar Señor En el nombre de Jesús Estamos muy agradecidos Muy contentos Muy felices Por ver al Señor Ver fe desplegándose Señor Yendo más allá De la fuerza natural Y física En nuestros hermanos Señor En los predicadores En cada creyente Y tú no fallando Señor Sino trayendo Tu palabra A la escena Que pueda haber En nuestro corazón Señor La respuesta correcta Exacta Precisa Que tú la veas Que sale de nuestro corazón Porque a ti no te impresiona Palabras Porque tú no estás mirando Lo que podríamos pensar O decir Con nuestros labios Solamente Tú estás mirando Que eso salga De nuestro corazón Señor Que podamos nosotros Realmente decir Gracias Señor Voy a tomar seriamente Este llamado De tu palabra Señor A mirar Y a reconocer Ese campamento Del enemigo Y sus planes Del enemigo Para saber Señor Y tener entendimiento Que necesitamos Los recursos Que tú tienes Para vencer Para pelear Y vencer Señor En esta batalla Gracias Señor En el nombre De Jesucristo Muchas gracias Señor Que tu palabra Que tu palabra Cada uno Al recibirla Al oírla Provea la necesidad De cada creyente Es nuestra suplica Y nuestra fe Señor Y creemos que Ese será En el nombre de Jesús Gracias Señor Y al cantar Y al terminar Señor La predicación Padre Todos cantando Este cántico Que salga De nuestro corazón Señor Una respuesta A tu palabra Señor Aleluya Más allá De esta carne Y debilidades Que ahora ves Hay una conexión Invisible Con Jesucristo No sé cómo No sé por qué No puedo explicar El amor de Dios Por mi alma Pero dentro de mí Al oír su palabra Mi alma dice Amén Amén Digo Amén Más allá De esta carne Y debilidades Que ahora ves Hay una conexión Invisible Invisible Con Jesucristo No sé cómo No sé por qué No puedo explicar El amor de Dios Por mi alma Pero dentro de mí Y al oír su palabra Mi alma dice Amén Digo Amén 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 Tratando de alarme a esta tierra Pero me paro en mis dos pies Lo miré directo a los ojos y digo No sé cómo, no sé por qué No puedo explicar el amor de Dios por mi alma Pero dentro de mí, al oír su palabra Mi alma dice amén Digo amén Él dijo que seré raptador Para volar en el cielo Descubrir la séptima dimensión Puedo sentir la fuerza de gravedad Tratando de alarme a esta tierra Y atarme aquí Pero me paro en mis dos pies Auso mis manos desafiando gravedad Y digo No sé cómo, no sé por qué No puedo explicar el amor de Dios por mi alma Pero dentro de mí, al oír su palabra Mi alma dice amén Amén Digo amén Amén Beyond this flesh That you can see now Beyond the weaknesses Of this flesh There is a connection Invisible With Jesus Christ I don't know how I don't know why I cannot explain The love of God for my soul Down inside of me When I hear the word My heart says Amen I say Amen Amen Mas hay a ver Esta carne Y debilidades Que ahora ves Hay una conexión Invisible Con Jesucristo No sé cómo, no sé por qué No puedo explicar el amor de Dios por mi alma Pero dentro de mí Al oír su palabra mi alma dice Amén, digo amén No sé cómo, no sé por qué No puedo explicar el amor de Dios por mi alma Pero dentro de mí Al oír su palabra mi alma dice Amén, digo amén Digo amén Él dijo que seré perfecto Digo amén Con las virtudes de Jesucristo Digo amén Él dijo que seré raptado Digo amén Para volar en el cielo Digo amén Digo amén Digo amén Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios En este tercer éxodo hermano Gloria a Dios Cuando Israel salió de Egipto Gloria a Dios Ese primer éxodo Y este tercer éxodo Aleluya Van en paralelo Gloria a Dios Aleluya Mientras cantamos esto Podemos ir saliendo hermano Aleluya Cuando Israel salió de Egipto Aleluya Somos libres Tenemos libertad Aleluya Gloria al Señor Aleluya 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 Cuando Israel salió de Egipto, guiados por el Señor, ellos cruzaron el Marroco con el gran poder de Dios. Y María tomó el pandero y danzaba con gran fervor, porque a todos sus enemigos el Señor los destruyó cuando Israel salió de Egipto. Y en este tercer éxodo, guiados por el Señor, ellos cruzaron el Marroco con el gran poder de Dios. Y María tomó el pandero y danzaba con gran fervor, porque a todos sus enemigos el Señor los destruyó. Y en este tercer éxodo, Dios nos ha traído liberación, por medio del ángel que nos envió, al cual su palabra vindicó. Y por eso dan su ingratitud, porque la victoria Él nos da, sobre el viejo hombre y su altidez, para reflejarlo solo a Él. Cuando Israel salió de Egipto, cuando Israel salió de Egipto. Guiados por el Señor, guiados por el Señor, ellos cruzaron el Marroco con el gran poder de Dios. Y María tomó el pandero y danzaba con gran fervor, porque a todos sus enemigos el Señor los destruyó. Y María tomó el pandero y danzaba con gran fervor, porque a todos sus enemigos el Señor. Y en este tercer éxodo, Dios nos ha traído liberación, por medio del ángel que nos envió, al cual su palabra vindicó. Y por eso danzaba con gran fervor, por medio del ángel que nos envió, al cual su palabra vindicó. Y por eso danzaba con gran fervor, por medio del ángel que nos envió, al cual su palabra vindicó. Y por eso danzaba con gran fervor, por medio del ángel que nos envió, al cual su palabra vindicó. Y por eso danzaba con gran fervor, por medio del ángel que nos envió, al cual su palabra vindicó. Y por eso danzaba con gran fervor, porque a todos sus enemigos el Señor los destruyó. Y por eso danzaba con gran fervor, por medio del ángel que nos envió, al cual su palabra vindicó. Y por eso danzaba con gran fervor, por medio del ángel que nos envió, al cual su palabra vindicó. Y por eso danzaba con gran fervor, por medio del ángel que nos envió, al cual su palabra vindicó. Y por eso danzaba con gran fervor, por medio del ángel que nos envió, al cual su palabra vindicó. Y por eso danzaba con gran fervor, por medio del ángel que nos envió, al cual su palabra vindicó. Y por eso danzaba con gran fervor, por medio del ángel que nos envió, al cual su palabra vindicó. Para reflejarlo solo a él, para reflejarlo solo a él, para reflejarlo solo a él. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!